...que largo de pierna derecha hacia el costado izquierdo donde ganaba de cabeza Carlos Roches y alejera el rebote a Cristófero, a Carlos Meléndez el que se barre y será lateral por el costado izquierdo para el conjunto licántropo que intentaba mover por izquierda sin embargo se cierra muy bien en el fondo el camiseta número 12 Marcelo Santos será nuevamente lateral por el costado izquierdo para el conjunto licántropo cuando ya viene jugando en el adelanto el camiseta número 9 hablamos de Jairo Roches sin embargo negocia tiro de esquina para el conjunto de los Lobos y será córner por la punta izquierda así que bueno pues ya se forman las parejitas porque el baile está por comenzar saludamos a José García, a Anaí Veloso, a Brandon Potoy que dice vamos Lobos cuando ya se viene el cobro por el costado izquierdo va a venir el centro por parte de Carlos Roches que va cerrado al corazón de Nadia sin embargo nadie llega a cabecear y alejera el rebote para que la deje salir el camiseta número 8 Oliver Morazán y será lateral desde el costado diestro para el conjunto de los Lobos que va a atacar en el último tercio de la cancha por el costado de la derecha gracias a la gente que nos sigue acompañando saludamos a José García también, a Anaí Veloso el conjunto del Olimpia que está como líder por ahora empatando con la Real Sociedad de Tocoa en segundo está el conjunto del Olancho en tercero el equipo de los Lobos en cuarto el Maratón en quinto el Victoria el sexto es el conjunto del Motagua precisamente y es por ello la vitalidad y la importancia de este partido cuando ya mueve desde la esquina el camiseta número 77 Roches y viene el centro desde la derecha por parte de Juan Gómez que se va completamente abierto pero hay un desvío por parte de camiseta número 23 Juan Ángel Delgado que será córner nuevamente para el equipo de los Lobos que vendrá a poder desde la derecha gracias a toda la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo no olviden dejar su like es completamente gratis y este es un gran aporte para nosotros viene Carlos Roches que va sacando el centro desde el banderín derecho va a venir con el cabezazo la tiene en el fondo Marlon Nicona que sujeta sobre su palo derecho ya se queda con la pelota el capitán del conjunto de Motagua ya sale jugando desde el fondo el conjunto de las águilas del Motagua el conjunto del ciclón azul tiene el pelotazo por parte de Marcelo Santos que intenta ganar en la mitad de la cancha el camiseta número 7 Iván López que juega hacia atrás con Wesley Decaz toca de primera para López y este alcanza a retroceder hacia el medio donde ya la tiene el camiseta número 10 hablamos del jugador Gaspar Triberio va jugando hacia el fondo donde ya la tiene precisamente Wesley Decaz va para Marcelo Pereira que se abre hacia la derecha con Marcelo Santos que cruza la línea divisoria gracias a toda la gente que sigue dejando sus mensajes en Rey Deportivo y atención porque viene atacando por la derecha el conjunto del Motagua amagaba con sacar el centro delgado y abre hacia la derecha en el centro de Marcelo Santos que revienta desde el fondo Josman Figueroa el camiseta número 23 la gana el camiseta número 77 Carlos Roches que va por la izquierda sin embargo toca hacia el medio con Oliver Morazán el número 8 sin embargo recibe Fal la tiro libre para el conjunto de los lobos ya estamos en 3 minutos y medio casi de esta primera parte a través de Rey Deportivo no olviden suscribirse no olviden dejar su like es completamente gratis y este es un gran aporte que tenemos para todos ustedes y también para todos nosotros que nos esmeramos día con día para llevarles este gran partido pero sigue llegando la gente al Carlos Miranda cuando viene el centro el cabezazo por parte de Meléndez atención porque viene el trazo largo por parte de Roches en donde ya sale Marlon Licona para quedarse con ese balón y ya sale jugando por la izquierda con Wesley Deca ante la presión por parte del camiseta número 23 Josman Figueroa viene saliendo desde el costado de la derecha el camiseta número 3 Carlos Meléndez que abre para Marcelo Santos que se va en las inmediaciones de la mitad de la cancha pelotazo a tres cuartos donde corta de cabeza en el fondo el número 28 Axel Gómez y ahora recupera Roches sin embargo le queda el rebote y atención porque viene el Figueroa en el círculo central la tiene el camiseta número 23 que se quita la marca de Jonathan Núñez abre para Roches y la va dejando en corto con Morazán viene Morazán por el costado izquierdo abre nuevamente para Roches que va sacando el centro rechaza a Marcelo Pereira y ahí lateral para el conjunto licántropo cuando ya estamos cerca de los cinco minutos de esta primera parte un saludo para José García Nahí Veloso Ignacio Delgado Morales y a la gente que nos sigue acompañando y atención porque viene por el costado izquierdo el camiseta número 24 hablamos de Ismael Santos falta tiro libre para el conjunto de los lobos la falta la cometía Carlos Meléndez y será tiro libre para el conjunto de los lobos y es que venía enganchando por la izquierda sin embargo se topa con el brazo derecho de Meléndez y será tiro libre desde el costado izquierdo para el conjunto de los lobos y se prepara para Boder con su número 77 Carlos Roches el encargado de patear el tiro libre cerca de la línea final así que será una especie de minicórner para el conjunto licántropo vamos a ver si logra resultar este disparo mientras tanto da la orden el árbitro centro primer palo corte de cabeza por parte de la defensa no es a final de cuentas el que termina rematando es el camiseta número 4 hablamos de Lesvin Medina que llegaba sobre el palo derecho de Licona se cruza primero Marcelo Pereira rebota sobre la espalda de Medina que hay sacra de arco para el Motagua cuando ya tenemos 5 minutos de esta primera parte a través de Rey Deportivo Motagua y Lobos 0 a 0 toca de frente Wesley Decas para Juan Delgado y se retrocede nuevamente para Decas que va saliendo en el primer cuarto de cancha y juega hacia atrás con Marcelo Pereira viene la apertura para Meléndez que va por el costado de la derecha y deja en corto para Marcelo Santos que aparece solo por el carril derecho por detrás de la línea divisoria toca hacia el medio con Gaspas Riverio y abre hacia el costado izquierdo donde aparece Wesley Decas que se va mostrando viene Decas que buscaba sacar el centro pero le prefiere dejar para Iván López que va por el costado zurdo trata de engancharle presiona muy de cerca el número 62 Juan Gómez y sigue Iván López que se va metiendo al área mete el centro sin embargo alcanza a cerrar de buena manera el número 77 Carlos Roches que hay córner para el conjunto del Motagua donde estamos en 6 y medio ya de esta primera parte saludamos a Domingo González dice soy Santos Domingo soy Motagua los veo en Madrid en Toledo gracias a toda la gente que nos sigue del otro lado del mundo así que síganse sumando sigan dejando su like en apoyo a esta transmisión de Rey Deportivo cuando va a venir el córner desde el costado de la derecha para el conjunto del Motagua y ya el encargado de ejecutar será Iván López en el camiseta número 7 que ya se perfila para hacer el cobro desde el banderín derecho ya se empiezan a formar las parejitas en el área va a venir el centro de López que ya levantó el brazo izquierdo va a ir 4, 5, 6 efectivos del Motagua y Jonathan Núñez que se ubica en la media luna para un posible rebote es jugada de laboratorio juega Iván López para Delgado le devuelve la pared atención porque venía Núñez que comete falta en ataque hay tiro libre para el conjunto de los Lobos 7 y medio de esta primera parte a través de Rey Deportivo por ahora Motagua y Lobos 0 a 0 ya estamos repasando justamente la falta de Jonathan Núñez sobre Josman Figueroa el número 23 ya mueve el conjunto licántropo que viste de naranja por el costado de la derecha y atención porque viene Jairo Roches que juega hacia atrás con el número 23 Figueroa abre hacia la derecha nuevamente ya la tiene Figueroa que va a llegar a línea de fondo va a buscar meter el centro atención porque alcanza a cerrar de buena manera el de cabiseta número 3 Carlos Meléndez y ahí córner para el conjunto de los Lobos cuando ya estamos en 8 minutos perdamos a José García también a Anaí Veloso Domingo González y ahora gente que sigue dejando sus mensajes a través del rey deportivo Gaspar Triberio es el jugador número 10 es el enlace del conjunto del Motagua en este caso es jugador argentino ya se prepara para pegarle el número 77 Carlos Roches que va a venir el centro desde la derecha balón al corazón del área se viene el rebote cerco y el que llegó a cerrar la pinza por el centro de la frontal del área fue el número 24 Ismael Santos que apareció solo a la altura del punto penal alcanzó a enganchar para pegarle con pierna derecha sin embargo el balón se fue muy por encima del arco defendido por Marlon Nicona y ahí saque de arco para el Motagua viene Wesley de casa velocidad deja por izquierda para Iván López que saca la diagonal retrasada viene el disparo por parte de Edi Hernández le pegó mordido le pegó mordido Edi Hernández el camiseta número 9 y ahora se viene la contra del conjunto de los lobos sin embargo falla Roches del pase y a la recupera Marcelo Pereira abren hacia la derecha con Marcelo Santos toca con Gaspar Triberio apertura por la derecha donde aparece solo y su alma el camiseta número 11 el argentino Lucas Campana apertura por la izquierda con Wesley Deca que se puede animar a pegarle en el balón rebotado se anima a sacar el disparo sin embargo el balón que se va por un costado el balón que estrellaba sobre Oliver Morazán y será lateral por el costado izquierdo para Motagua viene a mover Wesley Deca para Iván López que va prácticamente de espaldas va jugando Lucas Campana para Iván López nuevamente por el carril izquierdo alcanza a retroceder con Jonathan Núñez que va sacando el centro a segundo palo va Triberio para bajarla con el pecho le puede pegar arco pierna zurda afuera afuera el remate por parte de Gaspar Triberio que es que venía el centro por el costado izquierdo en tres cuartos de cancha la bajada de pecho Gaspar Triberio quiso pegarle sin embargo el balón termina pegando sobre la red del lado que no vale será saque de arco para los lobos ya estamos en casi 10 minutos de esta primera parte a través de Rey Deportivo en el Carlos Miranda de Comayagua Motagua y Lobos cero a cero viene el despeje por parte de Celio Valladares cabezazo de Delgado sin embargo la termina bajando de cabeza muy bien el camiseta número 28 Axel Gómez y atención porque se viene la réplica con Josman Figueroa y abre por la izquierda con Roches se va animando hacia la derecha va en tres cuartos de cancha deja en corto para el número 9 Jairo Roches va jugando hacia atrás y viene el centro por parte de Juan Gómez que llega a línea final y ahí tiró de esquina nuevamente para el conjunto de los lobos ya estamos en casi 11 minutos de esta primera parte gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes en Rey Deportivo no olviden dejar su like es completamente gratis y este es un gran aporte para todos nosotros que llevamos para ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma se prepara para pegarle Carlos Roches con la pierna izquierda y va a venir al centro cerrado al corazón del área gana de cabeza el camiseta número 5 Marcelo Pereira pero le queda el rebote a Roches que va por el costado izquierdo deja en corto con Ismael Santos que llega hacia la zona final sin embargo negocia tiro de esquina nuevamente para el conjunto licántropo cuando ya estamos en 11 minutos de esta primera mitad a través de Rey Deportivo gracias de verdad por estar enganchados a esta transmisión somos 82 personas en simultáneo y solamente tenemos 14 likes así que apóyanos por favor porque esto es completamente gratis así que bueno pues por ahora va a venir el tiro de esquina nuevamente por el costado izquierdo para el conjunto de los lobos y hace perfila para cobrar Carlos Roches el número 77 que le va a pegar con pierna derecha atención porque va a venir el centro que va cerrado al corazón del área va a intentar de cabeza Santos viene el cabezazo que se va abierto se va abierto el cabezazo muy buen centro por parte de Carlos Roches primero peinaba Ismael Santos y después iba cerrando por izquierda el camiseta número 9 Jairo Roches y ahí saque de arco para el Motagua en 12 minutos de esta primera parte gracias a la gente que sigue enganchada en esa transmisión a través de Rey Deportivo mientras tanto Héctor Castellón siguiendo el juego muy de cerca desde la zona técnica ya la controla Lucas Campana que va por la derecha sin embargo pierde la pelota atención porque venía recuperando el camiseta número 62 Juan Gómez pero hay falta y hay cartulina amarilla precisamente para el argentino Lucas Campana que termina cometiendo la falta sobre el jugador del conjunto de los lobos y es que llegaba Lucas Campana que llega a darle un durísimo pisotón a Ismael Santos así que el árbitro que está muy cerca de la jugada lo ve y le muestra la cartulina amarilla a Lucas Campana así que bueno pues por ahora así están las cosas en este duelo y será tiro libre para el conjunto de los lobos ya se dispone para mover desde el fondo el camiseta número 16 Johnny Leverón quien está como marcador central viene Johnny Leverón que se perfila para pegarle con pierna zurda el balón que va detrás de la mitad de la cancha y viene el despeje del lobodeón hacia tres cuartos atención porque viene Roches por la izquierda se quita la marca de Marcelo Santos va sacando el centro la pelota que queda botando se puede venir el primero gol gol de los lobos Oliver Morazón camiseta número 8 aprovecha una buena jugada por el costado izquierdo en donde venía atacando Roches mete la diagonal retrasada en el centro desde el costado izquierdo la baja Roches llega a línea de fondo buscaba enganchar saca el servicio y es Jeffrey Macías camiseta número 11 el que saca a pasear a Marlon Licona y con pierna zurda se lo quita con facilidad y define sobre el palo derecho del arquero del conjunto del Motagua que encaja y a cobrar señoras y señores 14 minutos de la primera parte a un baldazo de agua fría para el Motagua ya se pone por delante con gol de Jeffrey Macías el conjunto de los lobos 1 a 0 viene atacando por la derecha el camiseta número 9 Jairo Roches ante la presión de Meléndez y viene el retroceso de Roches ya la tiene Josman Figueroa que se fue a animar toca hacia el medio donde ya la viene moviendo el camiseta número 11 Jeffrey Macías va jugando hacia atrás nuevamente el conjunto de los lobos que ya está ganando en el partido gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes atención porque viene el centro de Gómez a segundo palo va de cabeza Roches sale Marlon Nicona que atenaza el esférico por el costado de la derecha y ya vendrá desde el fondo el conjunto de Motagua que está sacudido y en una buena jugada por parte de la camiseta número 8 hablamos de Oliver Morazán que mete la diagonal retrasada y llegaba Jeffrey Macías que sacó hacia el arquero y sobre su poste derecho definiendo por la izquierda le pegó con pierna zurda ya con el arco vacío atención porque viene por izquierda Jonathan Núñez que se anima a pegarle barón rebotado sobre el número 8 Oliver Morazán y ahí corner para el conjunto del Motagua desde el costado izquierdo gracias a la gente que nos sigue acompañando 15 minutos pasados de esta primera parte ya gana el conjunto de los lobos 1 a 0 en Comayagua se forman nuevamente las parejitas y vendrá a cobrar el camiseta número 32 Jonathan Núñez y el que se acerca también es Gaspar Triberio para el cobro del tiro de esquina al final va a ser Triberio el número 10 que se perfila con pierna derecha va a venir el cobro desde el costado izquierdo vamos a ver que resulta en esta acción de pelota quieta advierte los gagarrones el árbitro va a venir el centro desde el costado izquierdo ya da la orden el juez y atención porque viene el centro el segundo palo viene cerrondo Marcelo Santos el balón que se abre sobre la línea final paisaje de meta para los lobos que ya ganan 1 a 0 y les invitamos a toda la gente para que se sigan sumando en Rey Deportivo donde vivimos lo mejor del deporte en nuestro idioma cuando ya hay gol de la Olimpia el equipo Albo se está imponiendo 1 a 0 a la Real Sociedad de Tocoa mientras tanto ya arrancó el partido entre Honduras Progreso y El Vida mientras que Victoria y Real España ya está también por iniciar en este partido así que bueno saludamos a Santos Pavón que deja su mensaje cuando ya sale desde el fondo el camiseta número 5 Marcelo Pereira para Wesley Decas y este toca para Núñez que aparece enganchando por la izquierda sin embargo se cruza Morazán y será lateral por el costado zurdo para el conjunto del Motagua tenemos en este momento 87 personas en simultáneo así que quédense con nosotros y disfruten de la transmisión en Rey Deportivo viene Wesley Decas jugando hacia atrás con Meléndez y este abre por derecha con Marcelo Pereira viene Pereira tocando de frente para Delgado y este abre con Gaspar Triberio viene en el centro de Marcelo Santos esa puede ser buena para él y Hernández sin embargo alcanza a rechazar el camiseta número 62 Juan Gómez y viene el complemento por parte de Figueroa y será lateral por la izquierda para el conjunto de Motagua que se apresura viene a mover Wesley Decas deja en corto para el camiseta número 23 Juan Ángel Delgado va a llegar a línea de fondo Delgado sigue Delgado va sacando el centro Delgado y va el cabezazo que no llega este fue defensivo y atención porque viene atacando por la derecha Marcelo Santos que deja el balón para Iván López que va sacando el servicio flotado al área gana de cabeza Lesvin Medina pero le queda el rebote la peleaba Núñez le queda el balón para que la tenga Wesley Decas que va por el costado izquierdo y se toca hacia el medio para Delgado que abre por el costado de la derecha con Marcelo Pereira deja en corto para Santos ya se le bota Delgado que llega a línea de fondo la estabilla Delgado pero se mete el área puede sacar el servicio balón retrasado para Jonathan Núñez que le paga el brazo ¡Gol! 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 ¡Gol Batagua! ¡Jonathan Núñez! ¡Gol Biceta número 32! en una muy buena jugada que saca un tremendo disparo inatajable imposible para Celio Valladares que por más que se lanzó jamás iba a llegar a esa pelota iba conduciendo por derecha Marcelo Santos amagaba Delgado por derecha se metía al área sacó el servicio hacia atrás y desde la media luna la prende con pierna derecha Jonathan Núñez voló Valladares pero el vuelo hizo más espectacular el gol de Jonathan Núñez gran definición señoras y señores 18 minutos 40 de esta primera parte 1 a 1 entre Motagua y Lobos se está poniendo bueno el partido en el estadio municipal Carlos Miranda de Comayagua cuando viene el despeje por parte de Marcelo Santos que va hacia el costado de la derecha sin embargo alcanza a cerrar de buena manera el camiseta número 24 Ismael Santos cuando ya la viene enganchando el camiseta número 11 Jeffrey Macías el autor del gol para el conjunto licántropo ya la tiene Gómez que juega hacia atrás con el camiseta número 16 Leverón y viene con el despeje corta de espaldas Wesley Decas y ya la va bajando Jonathan Núñez que nos regaló un verdadero golazo 1 a 1 el partido 19 minutos y atención porque viene atacando por la izquierda Iván López sin embargo llega a salir jugando desde el fondo Figueroa que revienta no quiere problemas que lateral por el costado izquierdo para el conjunto del Motagua y ya se prepara Wesley Decas y deja en corto para Delgado viene Delgado por la izquierda busca llegar a tres cuartos de cancha toca de primera para Triverio se va apoyando con el campana y va llegando Marcelo Santos lo termina bajando falta y amarilla amarilla para Carlos Roches el número 77 que llega directamente a bajar a Marcelo Santos y ahí tiro libre bastante peligroso para el Motagua cerca del vértice del área por el costado de la derecha que se viene una ocasión importante ya tenemos amarilla para Carlos Roches el número 77 así que bueno se viene una ocasión importantísima para el conjunto del Motagua 20 minutos de esta primera parte a través de Rey Deportivo Motagua 1 Lobos 1 saludamos a Natalia Acuña que dice vamos Motagua también a Santos Pavón José García a Domingo González a Nayib Veloso y a la gente que nos sigue acompañando va a venir el tiro libre desde el costado de la derecha y va a ser Gaspar Triverio aunque también le entra a la conversa Juan Ángel Delgado vamos a ver quién de los dos será como decía Diego Verdaguer que en paz descansa y va a colocarse tres futbolitas sobre el palo izquierdo de Celio Valladares ya se prepara Iván López que va a venir con el cobro desde el banderín izquierdo no al final es el número 10 hablamos de Triverio gana de cabeza pero hay falta en ataque por parte de Edi Hernández el tiro libre en salida para el conjunto de los Lobos 21 minutos de esta primera parte uno a uno el partido en el estadio Carlos Miranda de Comayagua ya se prepara para mover desde el fondo Celio Valladares que vendrá con el despeje desde el fondo gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes aquí en Rey Deportivo tenemos 95 personas en simultáneo no olviden dejar su like es completamente gratis y este es un gran aporte para nosotros que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma y ya la termina ganando el camiseta número 24 Ismael Santos que deja la pelota que salga será servicio de manos para el equipo de los Lobos ya se dispone a mover Axel Gómez el camiseta número 28 quien funge como lateral por izquierda para el equipo que hoy oficia de visitante viene el balón a tres cuartos de cancha la peina el camiseta número 11 Jeffrey Macías la va bajando Roches y viene el cambio de lado para Gómez que retrocede al más puro estilo de Karate Kid y juega hacia atrás donde ya tiene el camiseta número 16 de Verón viene nuevamente ahora va enganchando Josman Figueroa que se quita Wesley Deca lo bajaba sin embargo el árbitro deja seguir y atención porque viene en el medio Jonathan Núñez que va jugando por la izquierda con el número 7 Iván López que se va entregando hacia el medio donde va enganchando Delgado este retrocede para Meléndez y este abre hacia la derecha con Marcelo Santos que va en la salida y por ahora le pone un poco de pausa el conjunto de Ninrod Medina que por ahora está empatando en el partido ya tenemos 22 minutos de esta primera parte a través de Rey Deportivo cuando viene Wesley Deca por el costado izquierdo va pisando la pelota ante la presión de Figueroa tiene que retroceder hacia la línea divisoria para jugar hacia Meléndez y se abre hacia la derecha por detrás del círculo central con Marcelo Pereira va dejando en corto para Santos y viene Santos por el costado de la derecha quiso habilitar a Gaspar Triberio que recibe va a llegar a la última zona de la cancha va con Lucas Campana viene al centro de Triberio que alcanza a rechazar de Palomita Ismael Santos la cubre Delgado que va de espaldas y tiene que girar para encontrar a un compañero y toca de frente hacia donde ahora tiene el camiseta número 3 Carlos Meléndez que cruza la línea divisoria deja en corto para Núñez y este abre por la izquierda con Iván López que va enganchando ahora deja en corto para Wesley Decas que se muestra en tres cuartos de cancha pase flotado para Iván López que llega a línea de fondo busca sacar el centro le presiona muy de cerca Figueroa sin embargo se ve obligado a retroceder hacia Wesley Decas y este toca en corto para Jonathan Núñez va en tres cuartos de terreno busca sacar el centro sin embargo le queda el rebote y toca hacia el medio donde ya la baja nuevamente el número 23 es Delgado que abre para Núñez gracias a toda la gente que nos sigue dejando estos mensajes cuando viene enganchando por el costado de la derecha hay una falta que ya comete en ataque será tiro libre para el conjunto del Motagua así que bueno más bien para el equipo de los Lobos 23 y medio de esta primera parte gracias a la gente que nos sigue acompañando en Rey Deportivo no olviden dejar su like es completamente gratis así que quédense con nosotros y disfruten de la transmisión en Rey Deportivo cuando ya ve a venir el despeje por parte de Celio Valladares que le va a pegar con pierna derecha el balón que va completamente abierto cabezazo de Roches que gana Wesley Decas de cabeza sin embargo el árbitro dice que hay un fuerte choque y en efecto así fue es que fue un durísimo impacto entre Josman Figueroa y también Wesley Decas el 23 de los Lobos con el 17 del Motagua el árbitro hace lo correcto para dialogar y señalar perfectamente cómo da el choque durísimo y ya en este momento el árbitro detiene las acciones porque fue un durísimo impacto sacó la peor parte precisamente Josman Figueroa y ya se ranuda con balón a tierra y ya está preso para ingresar nuevamente Josman Figueroa cuando viene Delgado con el pase frontal hacia el costado izquierdo sin embargo la deja salir el camiseta número 62 hablamos de Juan Gómez sin embargo viene el despeje desde el fondo gana de cabeza Jeffrey Macías pero le queda el rebote a Marcelo Pereira que ya va por la derecha y deja en corto para Marcelo Santos viene Santos con el balón frontal para que corra Gaspar Triberio que gana con la cabeza sin embargo el balón llega hacia las manos de Celio Valladares que abre por el costado izquierdo ya tenemos 25 minutos de esta primera parte a través del Rey Deportivo les habla su servidor y amigo Francisco Cruz quien les lleva el relato del partido cuando venía por el costado izquierdo Axel Gómez buscaba negociar algo con Marcelo Santos sin embargo conseguía nada porque el lateral fue para el conjunto de los lobos sin embargo roba rápidamente Jonathan Núñez viene la apertura hacia el medio con Delgado que deja hacia la derecha con Marcelo Santos y va prácticamente en tres cuartos de cancha por ahora en 25 minutos estamos uno a uno en el partido viene el cambio de juego hacia la izquierda donde la mata con el pecho el número 7 Iván López que va a meterse al área viene el chiquitito atención porque viene López le puede pegar con piernas zurdas sin embargo abre por izquierda para Decas que va sacando el centro adentro buscaba Eddie Hernández sin embargo se cruza bien en el fondo por Espin Medina que será lateral para el conjunto de Motagua que sigue merodeando el área del conjunto de los lobos viene a mover Wesley Decas hacia línea final la tiene Eddie Hernández y viene el centro de Decas que es bastante largo y pasado sacere meta para el conjunto de los lobos 26 de esta primera parte el marcador está 1 a 1 gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes no olviden dejar su like es completamente gratis y esto es un gran aporte para todos nosotros que llevamos hasta ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma saludamos a Nayeli Dionisio Cruz también a Natalia Acuña y a la gente que sigue dejando sus mensajes aquí en Rey Deportivo cuando ya estamos cerca de la continuidad de este partido cuando hay una falta de Iván López sobre Axel Gómez y será tiro libre para el equipo de los lobos cuando ya estamos en 26 y medio gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes gracias a Damon por sus comentarios bueno pues gracias por sus mensajes atención porque gana de cabeza Marcelo Pereira la va bajando Jonathan Núñez que retrocede para Dekas y viene el despeje largo de Pierna Azur la gana de cabeza en el fondo en el camiseta número 4 hablamos de Lesvin Medina sin embargo ya la tiene en el camiseta número 11 Jeffrey Macías que abre por la derecha con Dosman Figueroa tiene Figueroa línea de fondo busca enganchar va sacando el servicio sin embargo alcanza a rechazar con golpe de cabeza Marcelo Pereira apertura para Santos que va por la derecha cuando va sacando el despeje largo y ahora va bajando el número 10 Gaspar Triberio que juega hacia el medio con Delgado que gira sobre su propio eje y va cambiando hacia el costado izquierdo con Iván López que busca peinarla sin embargo termina chocándose con Dosman Figueroa y el que termina rechazando a final de cuentas es el número 62 Juan Gómez que ya termina moviendo desde el costado izquierdo el conjunto del Motagua apertura por parte de Eddie Hernández que abre hacia la derecha viene el pelotazo por parte de Delgado y viene con Marcelo Santos centro de la frontal del área sale de puños Valladares pero le queda el rebote Iván López que va por la izquierda va a venir con el disparo cerca cerca el conjunto de Motagua y es que venía entrando por el costado izquierdo precisamente el número 7 Iván López hace el rechazo del puño derecho de Celio Valladares la quiso agarrar bonita quiso darle chample el número 7 López sin embargo la tira por arriba saque de arco para los lobos cuando estamos en 28 minutos de esta primera parte gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Rey Deportivo cuando viene el despeje largo de Valladares gana de cabeza Figueroa sin embargo rechaza el número 3 Meréndez y va a la dividida Eddie Hernández que intentaba ganarla junto a Figueroa sin embargo no junto a Gómez sin embargo será lateral por el costado de la derecha para el conjunto de los lobos cuando ya estamos en 28 y medio de esta primera parte gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes y sus likes aquí en Rey Deportivo viene a mover el camiseta número 12 hablamos de el jugador número 62 corrijo el número 62 será lateral por la derecha para el equipo de los lobos nos acercamos de a poco a la media hora de partido y hemos tenido emociones iguales en ese partido cuando gana de cabeza Jonathan Núñez le queda el rebote a el camiseta número 12 Marcelo Santos que se va sumando en ataque sin embargo tiene que hacer una pausa porque le presionaba muy de cerca el número 11 Jeffrey Macías va tocando para Delgado y Delgado que abre para Santos que va por el costado de la derecha va con el centro adentro sin embargo alcanza a cerrar de buena manera Leverón y será lateral por el costado diestro para el conjunto del Motagua ya se dispone a mover Triverio que juega hacia atrás con Marcelo Santos amagaba con sacar el centro sin embargo prefiere jugar de seguridad para Marcelo Pereira y este juega hacia el círculo central con Meléndez y devuelve para Pereira Pereira que abre hacia la derecha con Triverio que puede sacar el servicio sin embargo prefiere jugar en el pase filtrado para Marcelo Santos que va sacando el centro corta primer palo Leverón sin embargo le queda el rebote a Figueroa pero se la regala a Iván López que va por el costado izquierdo sigue López ya le hizo a la pasada Núñez sin embargo no con tanta velocidad y en el toque de frente sin embargo le queda el rebote tras el rechazo de Medina a Iván López que abre por izquierda con Wesley Dejas retrocede para Núñez va a buscar sacar el centro toca de frente con Triverio que busca enganchar recibe de espaldas pero toca hacia atrás con Núñez que buscaba sacar el centro sin embargo cambia de lado para que la baje Pereira y va por la derecha dejando en corto para Marcelo Santos saludamos a José Álvarez que dice vamos Águila también a Salvador Rivas también a Víctor Muñoz Gómez y a Nayeli de Odicio Cruz a la gente que sigue dejando sus mensajes tenemos 30 minutos de esta primera parte uno a uno entre Motagua y Los Lobos cuando viene atacando por la izquierda el número 32 Jonathan Núñez que juega para Edi Hernández le devuelve la pared sin embargo le quedaba el rebote a Iván López sin embargo no llega ni de casualidad Edi Hernández pero llega solamente a arrollar a Josman Figueroa Falta filo libre para el conjunto del el conjunto de Los Lobos gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes aquí en Rey Deportivo donde vivimos lo mejor del deporte en nuestro idioma tenemos ya casi 31 minutos de este primer tiempo les habla su servidor y amigo Francisco Cruz quien les está llevando el relato de este partido gracias de verdad por estar aquí con nosotros tenemos 122 personas en simultáneo pero podemos seguir incrementando el número de likes así que quédense con nosotros y disfruten de este partidazo que estamos llevando para ustedes en la sintonía de Rey Deportivo ya somos 130 personas en simultáneo y solamente 24 likes así que no hay que ser apóyenos por favor es gratis cuando viene la apertura por parte de Carlos Roches que abre por el costado izquierdo sin embargo falla en el pase Ismael Santos y ya se le estaba robando Marcelo Santos y será lateral para el Motagua que va por la derecha adelante de la línea divisoria y se va a disponer a mover Caspar Triverio sin embargo el árbitro procede correctamente porque se dio cuenta que había dos balones en el terreno de juego y es por ello que se va a reanudar nuevamente con el servicio de manos desde la derecha por parte de Marcelo Santos que prefiere jugar hacia atrás con Marcelo Pereira que ya la tiene desde el fondo va detrás de la línea divisoria y toca hacia el medio con Delgado saludamos a Melvin Giovanni Martínez Chacón que nos escucha desde Kansas City que dice vamos Motagua gracias a la gente que de a poco se sigue sumando sigue llegando gente al baile aquí en Rey Deportivo cuando viene el pelotazo de Pereira hacia el costado izquierdo bastante largo hacia Iván López y será lateral en salida para el conjunto de los lobos cuando estamos en 32 minutos de esta primera parte gracias también a Salvador Rivas que nos acompaña y es que ahora sí nos dejaron solito nos dejaron solitos pero aquí estamos con el gusto y el placer de siempre para llevarles la narración de este partido 32 minutos 20 de este primer tiempo mientras tanto Ninrod Medina da indicaciones se aplaude y alienta desde la zona técnica mientras tanto aquí estamos en Rey Deportivo donde pasa toda la actividad del fútbol y el deporte en general cuando ya se dispone a mover Wesley Decas con su número 17 servicio largo a tres cuartos de cancha la peina Eddie Hernández que queda el rebote de Lucas Campana viene el argentino por la izquierda y puede enganchar sin embargo busca sacar el centro retrocede para Núñez que este juega nuevamente para Lucas Campana que va a llegar a línea de fondo va a buscar sacar el servicio balón rebotado donde va teniendo por el costado de la derecha el número 62 Juan Gómez y deja en corto para Johnny Leberón que hace la pausa y prefiere jugar hacia atrás saludamos a ADG Sánchez Díaz dice vamos Motagua desde Carolina del Norte a Mega saludos desde Cádiz España gracias a toda la gente cuando hay falta y hay cartulina amarilla que será para el camiseta número 62 hablamos de Juan Gómez es el que comete la infracción comete la falta así que bueno pues por ahora ahí está entonces el partido mientras tanto ya hay tarjeta amarilla para el número 62 Juan Gómez y es que llegó directamente a arrollar a Iván López se le tira desde la tercera cuerda lo termina bajando así que será tiro libre para el conjunto del Motagua en el último tercio de la cancha por el costado izquierdo así que otro amonestado más en el partido así que quédense con nosotros y disfruten de la transmisión a través de Rey Deportivo gracias a toda la gente que sigue dejando sus mensajes cuando vendrá tiro libre desde el costado izquierdo estamos cerca del minuto 34 de esta primera parte a través de Rey Deportivo Francisco Cruz llevándoles el relato del partido va a venir el cobro por parte de Gaspar Triberio mientras tanto hay dos futbolistas custodiando el palo derecho de Valladares mientras tanto se prepara para mandar el servicio desde el costado izquierdo da la orden del árbitro y en el disparo directo por parte de el cabezazo por parte de Triberio viene el rebote ¡Vale! ¡Eddie Hernández! ¡Gol! ¡Dolmotagua! ¡Eddie Hernández! ¡Camiseta número 9! aprovecha un centro preciso y precioso de Triberio en el último tercio de la cancha por el costado izquierdo y solito de cabeza Eddie Hernández bate a Valladares no la pudo atajar un rebate seco a que va ropa inatajable para Celio Valladares que no pudo evitar la caída de su valla señoras y señores ¡Clin! ¡Caja ya a cobrar! aparece Eddie Hernández de cabeza y Motagua le da la vuelta al partido gana 2 a 1 al conjunto de los lobos 35 de esta primera parte así que ya Eddie Hernández marca el gol de la voltereta para el ciclón azul que lo está ganando señoras y señores saludamos a Mario Zúñiga que dice vamos Motagua también a José Cañón a Natalia Acuña Melvin Giovanni Martínez Chacón desde Kansas City desde Santa Rosa de Copán que manda saludos a la familia Martínez Chacón vamos Mi Otagua Salvador Rivas y a la gente que sigue sumándose en Rey Deportivo mientras tanto ya hay movimiento en el estadio Seiveño ya se puso por delante el conjunto del España así que marca la realeza y gana 1 a 0 al conjunto del Victoria así que se adelanta el España que ya gana 1 a 0 mientras tanto 0 a 0 entre Honduras Progreso y Vida y el Olimpia le sigue ganando 1 a 0 a la Real Sociedad de Tocóa así que bueno pues el conjunto del Olimpia que seguirá de líder una semana más viene a mover en tres cuartos de cancha el conjunto de los lobos 36 minutos 2 a 1 gana Motagua a venir el centro sin embargo se zambullía en el área el número 9 Jairo Roches pedían falta sin embargo el árbitro está muy cerca de la jugada y dejó seguir buscaba enganchar por la derecha Marcelo Santos que comete falta sobre el número 77 Carlos Roches será tiro libre para el conjunto de los lobos que mueve rápidamente hacia donde bien la tiene Roches que buscaba sacar el centro juega hacia atrás con Jeffrey Macías que va sacando el centro al corazón del área rechaza de cabeza Meléndez sin embargo la recupera Josman Figueroa busca engancharla sin embargo le termina pegando Juan Gómez el 62 el balón que se fue por encima y ahí saque de arco para el Motagua que lo gana 2 a 1 37 minutos saludamos a Yeshua que dice dame esa alegría Motagua José Cañón Anayeli Dionisio Cruz Anaí Beloso que dice que crack Tiberio vamos Motagua dice Mario Zúñiga y a la gente que nos sigue acompañando a través de la cinturía del Rey Deportivo este quien les habla su servidor y amigo Francisco Cruz que les lleva el relato del partido y con el gusto y el placer de siempre cuando se tarda un poco y el árbitro va a apresurar a Marlon Licona que saca el despeje y el balón a tres cuartos de cancha no alcanza a cortar Leverón pero el balón llega hacia el fondo donde la termina reventando el camiseta número 24 Ismael Santos y atención porque viene Jeffrey Macías jugando para Morazán y viene Morazán por el costado izquierdo adelante del círculo central va a venir con el hispano directo y buscó sorprender a Licona buscó sorprender a Licona desde su casa le termina pegando el número 8 Oliver Morazán sacó el derechazo y la perfecta estirada hacia el palo izquierdo de Marlon Licona para mandar a tiro de esquina muy buen disparo que fue al final Carlos Roches el número 77 que le pegó adelantito de medio campo y muy bien lo de Marlon Licona hacia el palo izquierdo estirado a dos manos para mandar a tiro de esquina saludamos a Mario Zúñiga a Víctor Muñoz Gómez y a toda la gente centro al corazón del área rechaza de cabeza el número 3 Carlos Meléndez intenta bajar la Yosman Figueroa pero le queda el rebote a Lucas Campana que juega por detrás para Marcelo Santos atención cabezazo de Triberio que ya revienta desde el fondo el camiseta número 16 Donny Leverón y atención porque viene Triberio jugando por la izquierda con Eli Hernández va el balón al vacío sin embargo llega antes a la cita Valladares para atenazar el esférico y ya se queda con la pelota 38 y medio de esta primera parte 2 a 1 gana Motagua y ustedes lo están viviendo a través de Rey Deportivo no olviden suscribirse ni dejar su like en apoyo a estas transmisiones que tenemos para todos ustedes y atención porque viene sobre detrás del círculo central Eddie Hernández pero no se animó a disparar y prefirió jugar detrás con Jonathan Núñez y ya se abre por la izquierda con Wesley Decas que deja en corto para Iván López que intenta hacer la pasada para donde aparece Eddie Hernández retrocede nuevamente para Iván López que se deja en corto para Delgado cambio de juego hacia la derecha con Marcelo Santos que la baja con muy buena técnica y sigue Marcelo Santos viene el centro de Zurda que ni tiro ni fue centro sino todo lo contrario el balón que se fue desviado sobre el caño derecho de Sergio Valladares que la dio a pasar a Isaac Jeremeta para el conjunto de los Lobos 39 con 23 2 a 1 gana el Motagua así que les invitamos para que se sigan sumando a través de Rey Deportivo cuando viene el despeje de Valladares gana de cabeza Figueroa que intenta ganar en el rebote Roche sin embargo Wesley Decas buscaba evitar que la pelota saliera sin embargo no lo consiguió será servicio de manos para el conjunto de los Lobos ya nos acercamos de a poquito al minuto 40 de esta primera parte de verdad les agradecemos infinitamente su compañía y su presencia y viene a mover Juan Gómez y la baja de primera Jeffrey Macías sin embargo le queda el rebote a Wesley Decas que estrella el balón sobre Josman Figueroa que será lateral en salida para Motagua cuando ya estamos en 40 pasados de este primer tiempo gracias de verdad por estar aquí en la sintonía de Rey Deportivo mientras tanto viene a mover por el costado izquierdo Wesley Decas que ya se prepara para mover y ya hace el servicio largo hacia la línea divisoria sin embargo se anticipa con un golpe de cabeza Oliver Morazán la baja con el pecho Roches que cubre con el cuerpo deja en corto para Morazán que va delante de la mitad de la cancha deja en corto para el 77 Carlos Roches retrocede con Gómez y este juega para Medina entrega de seguridad para Celio Valladares que ya está en el límite del área y va a venir el despeje largo de Valladares el balón que va hacia el círculo central la baja muy bien Macías y la deja en corto para Josman Figueroa apertura para Roches por la izquierda deja en corto ahora para Josman Figueroa que se puede animar a disparar sin embargo va jugando para Macías y ya se la regaló a Marlon Licona que ya sale en el fondo se queda con el balón y ahora tiene sin problemas Marlon Licona que hoy está sustituyendo a Jonathan Rugger quien normalmente quien normalmente es el que oficia de guardameta titular en el conjunto del Motagua despeje de Marlon Licona hacia tres cuartos de cancha cabezazo de Di Hernández que corta en el fondo el número 62 Gómez que queda el balón al número 24 Ismael Santos que toca hacia el medio para Roches y viene el pelotazo de Roches hacia tres cuartos de cancha donde corta Wesley Decas va por la izquierda deja en corto para Iván López que aparece solo va a enfrentar a Gómez y vamos a ver que hace el chiquitito López y llega a línea de fondo busca enganchar sin embargo le presiona a Gómez y se le pega como garrapata viene el centro por parte de Wesley Decas a segundo palo no llegó Triberio tampoco llegó Marcelo Santos pero en salida para el conjunto de los lobos en 42 minutos muchísimas gracias a toda la gente un saludo para Natalia Cuña Víctor Muñoz Gómez José Cañón Mario Zúñiga a Yesua a la gente que sigue dejando sus mensajes a través de la sintonía de Rey Deportivo así que quédense con nosotros acompáñenos y no se pierdan ese partido atención porque viene Jonathan Núñez en el último tercio de la cancha le presiona muy de cerca el número 24 hablamos de Ismael Santos sin embargo quiso retroceder para Iván López pero quedó corto pelotazo por parte de Gómez se quejaba de una falta el número 9 Jairo Roche sin embargo ya la comete Marcelo Pereira el tiro libre para los lobos mientras tanto el árbitro se pone severo manda a llamar a Wesley Decas y le dice ni una más deje de reclamar por favor y dedíquese a jugar y es que venía una clara carga por la espalda así que bueno pues ahí está entonces este partido mientras tanto le seguimos invitando y por ahora en lo que va de este partido Motagua como local ha jugado 10 partidos 6 ganó el conjunto de Motagua solo uno ganó y tres empates es lo que nos deja esta numeralia en lo que va del partido y atención porque viene enganchando el número 23 hablamos del jugador Diosman Figueroa sin embargo llena a Wesley Decas a reventar con pierna zurda que la va bajando Gómez que toca de primera para el propio Figueroa que bien la bajó sin embargo se lo lleva puesto en el camiseta número 23 Delgado había falta pero el árbitro la dejó seguir y atención porque sigue Delgado conduciendo en el círculo central abre hacia la derecha donde aparece Zoro Marcelo Santos toca de primera para Triberio Triberio que llega a línea de fondo va sacando el servicio flotado busca Bernández de cabeza sin embargo sale Valladares para sujetar que ya la tiene en la mitad de la cancha Axel Gómez que abre por el costado izquierdo y atención porque se puede venir la contra de los licántropos muchas gracias a la gente somos más de 200 personas en simultáneo pulsen el botón que apunta con el pulgar hacia arriba dejen su like en esta transmisión a través de Rey Deportivo viene el retroceso para Donoyera tiene el camiseta número 77 Carlos Roches que toca para Morazán viene Morazán en tres cuartos de cancha en apertura por izquierda para Roches que busca sacar el centro prefiere retroceder hacia el número 24 Ismael Santos sin embargo termina regalando el esférico pero el rebote le queda igual al conjunto de los lobos y viene Johnny Leberón retrocediendo para Valladares que recibe en su media luna 44 minutos 15 gana Motagua 2 a 1 quédense con nosotros en Rey Deportivo cuando viene el pelotazo largo para Figueroa que va completamente de espaldas la recibe el número 9 Jairo Roches que va enganchando por derecha amagada con sacar el centro va el servicio corte de cabeza por parte de Marcelo Pereira y a la baja Jonathan Núñez que saca el pelotazo hacia el costado izquierda donde la baja Iván López y viene López por la izquierda para enfrentar a Gómez y ya se marcha el chiquitito atención porque viene por la izquierda López va cerca del vértice del área para enfrentar a Gómez y sigue López va sacando el centro que va cerrado viene el cabezazo acaba de perdonar el conjunto del Montagua no se puede creer venía Lucas Campana cerrando a segundo palo le ganó el cabezazo al número 28 Axel Gómez que simplemente lo vio pasar a Lucas Campana el remate se fue cerca del caño izquierdo de Celio Valladares 45 minutos de esta primera parte cuando viene el despeje de Valladares hacia el medio cuando en este momento el árbitro del partido dice vámonos a descansar ha terminado la primera parte en la cancha del estadio Carlos Miranda en Comayagua señoras y señores el conjunto del Montagua comenzó perdiendo pero alcanzó a darle vuelta y después de 45 minutos exactamente no se añadió tiempo el Montagua le pega 2 a 1 a los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán así que bueno pues por ahora el partido está 2 a 1 y vaya duelo que nos han ofrecido estos dos equipos así que bueno pues gracias a toda la gente que nos sigue acompañando saludamos a Salvador Rivas que pregunta solo si me tocó solo en este momento gracias a Salvador Rivas a Natalia Acuña a Mario Zúñiga Víctor Muñoz Gómez a toda la gente que ha estado con nosotros a través de Rey Deportivo y me voy a permitir con permiso de la producción tomar una breve pausa y en breve estoy con ustedes para repasar los mejores momentos de este primer tiempo no se vayan enseguida volvemos vamos a seguir ¡Gracias! Aquí en Rey Deportivo, así que bueno, pues ha terminado esta primera parte en donde el conjunto del Motagua está ganándole 2 a 1 a los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en un buen partido sin duda, en un buen partido, saludemos a Lenny Morales, a Mario Zúñiga que va con el Motagua, también a Natalia Acuña, a José Huila que dice arriba el ciclón azul desde Nueva York. Muchísimas gracias también a nuestro querido Mil Máscaras, Víctor Muñoz Gómez que nos sigue desde el Ecuador, de verdad les agradecemos infinitamente que estén con nosotros aquí en Rey Deportivo donde vivimos lo mejor del deporte en nuestro idioma, un partido bastante interesante que nos ha dejado cosas simplemente para remarcar, un conjunto de Motagua que arrancó nervioso, arrancó dubitativo, el equipo de los lobos que se fue con todo punzante en ataque, pero que por momentos dio algunas concesiones en defensa. Y al final el conjunto de los lobos pues iba a irse en ventaja, el equipo de los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional iba a ser el encargado de pegar primero, ya vamos a estar repasando a detalle tanto la radiografía numérica como también el tema también de las estadísticas, los mejores momentos de este primer tiempo. No sin antes invitarles a toda la gente para que sigan dejando su like en apoyo a esta transmisión, no olviden suscribirse, no olviden acompañarnos en todos y cada uno de nuestros eventos en donde vivimos para ustedes lo mejor del deporte en nuestro idioma. Ha sido un verdadero partidazo sinceramente en donde el conjunto del Motagua, como ya lo decíamos, arrancó pues con cierto nerviosismo, ha sido una temporada muy floja tanto para el equipo de Diego Vázquez que arrancó como director técnico del conjunto de las Águilas y después fue cesado unos días antes del clásico tras caer con el Olancho y es por ello que terminan cesándolo a Vázquez, entró al quitenín Rod Medina que tuvo un debut un tanto desafortunado tras caer en el clásico frente al Olimpia y bueno pues por ahora después de 45 minutos ha sido un partido en donde el conjunto del Motagua lo tuvo cuesta arriba, lo tuvo cuesta arriba, fue un inicio complicado, un partido duro para el equipo de Ninrod Medina que se vio en desventaja en los primeros instantes del partido y la primera insinuación clara sería por parte del conjunto del Motagua a través del camiseta número 7 Iván López que se animaba a disparar sin embargo muy bien ubicado estaba en el fondo Celio Valladares. Mientras tanto la jugada del primer gol es de una escapada por el costado izquierdo por parte del camiseta número 77 Carlos Roches que conduce hacia línea de fondo y le termina poniendo un servicio en diagonal retrasada para Jeffrey Macías que en lugar de buscar disparar hace lo que todo jugador técnico, todo jugador de crack buscaría hacer y termina justamente quitándose la marca del guardameta Marlon Licona lo saca a pasear y ya cuando Licona está completamente jugado entra solo por izquierda a definir ya con el arco completamente abierto y manda el balón a guardar y era el 1 por 0 para el conjunto de los Lobos que ya se iba prácticamente en ventaja en ese partido sin embargo el conjunto del Motagua apeló a la resiliencia, apeló al corazón y también con un estilo de juego importante y el equipo del Motagua que tuvo ocasiones importantes sobre todo me ha gustado lo de Gaspar Triberio que ha sido un jugador que ha sido clave en el momento del ataque para el conjunto del Motagua es el hilo conductor entre el medio y la delantera, es lo que ha hecho el conjunto, el jugador argentino del conjunto del Motagua Gaspar Triberio que es el que manda en el medio campo, el que termina tomando las decisiones importantes y después en la jugada del gol del empate, que dicho sea de paso, fue un verdadero golazo porque venía en la mitad de la cancha el cambio de juego por parte del número 17 Wesley Decas hacia la derecha donde la baja delgado termina distribuyendo hacia ese mismo carril derecho donde aparecía solo Marcelo Santos y este termina retrocediendo a línea de fondo, deja en corto para Triberio y Triberio le dice a Jonathan Núñez, papi, hazte famoso y le termina pegando desde la media luna saca un zapatazo potente con pierna derecha inatajable, imposible para Valladares cuya estirada hizo aún más vistoso el gol y es por ello que termina llevándose el gol del empate con un golazo por parte de Jonathan Núñez hasta ahí, todo mundo parecía que el partido iba, bueno, iba increciendo y la verdad es que sí, la verdad es que el partido iba increciendo y ya sobre los instantes finales del primer tiempo en una jugada de tiro libre en donde previamente habían amonestado al número 62 Juan Gómez por llevarse puesto a Wesley Decas y llegaba a cobrar el tiro libre en el último tercio de la cancha por el costado izquierdo Gaspar Triberio que le pone un centro como con la mano desde la izquierda y llega cerrando a segundo palo Eddie Hernández que de cabeza manda el testarazo que lo agarra prácticamente a contramano al guardameta Celio Valladares que también tuvo sus chances y bueno, pues venía el cabezazo precisamente por parte de Eddie Hernández que lo agarra a contramano a Valladares, no lo pudo sacar y es ahí donde se termina marcando el segundo tanto para el conjunto del Motagua con el cual Eddie Hernández le daba la vuelta al partido así que eso fue lo que nos ha dejado esta primera parte con ocasiones importantes con esbozos, con por momentos con buen juego por parte de ambos conjuntos un partido con mucho vértigo, con mucha velocidad y eso es lo que nos ha dejado este primer tiempo en donde el conjunto del Motagua por ahora y solo por ahora le está pegando 2 a 1 al conjunto de los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ya en un momento más vamos a estar repasando a detalle los resultados de los otros partidos como se están desarrollando en esta fecha 10 de la Liga Hondureña en donde ya está arrancando prácticamente la segunda vuelta así que bueno, pues hasta el momento buen arbitraje, buen partido de fútbol y bueno, pues solamente quedará ir repasando a detalle lo que nos ha dejado este partido y a continuación para todos ustedes vamos a repasar la radiografía numérica exclusiva de Rey Deportivo, no acepten limitaciones en donde vamos a ir repasando a detalle lo que nos ha dejado este partido pues bien, en cuanto a porcentaje de posesión 52% para el conjunto del Motagua por 48% para el equipo de los lobos muy parejo en remates a portería 2 del conjunto del Motagua por 2 de los lobos en remates desviados, atención, 5 del Motagua por 2 de los lobos también en cuanto a tiros de esquina 2 del conjunto del Motagua por 7 de los lobos no hubo posiciones adelantadas en faltas un total de 13 5 del local por 8 de la visita en tarjetas amarillas amonestado el conjunto amonestado hay un amonestado en el conjunto de Motagua y 2 del conjunto de los lobos y en tarjetas rojas no ha habido expulsados eso es lo que nos ha dejado la radiografía numérica exclusiva de Rey Deportivo no acepten limitaciones y bueno, pues vamos a repasar los amonestados para quienes llevan las estadísticas de los partidos vamos a ir repasando los amonestados en este duelo por el lado del Motagua el único amonestado fue Lucas Campana en tanto que Juan Gómez y Carlos Roches han sido amonestados por el conjunto licántropo así que eso es lo que nos ha dejado a su paso este primer tiempo y vamos a repasar para todos ustedes las opciones de suplencia que tendrán a su disposición tanto Nimrod Medina en el conjunto de las Águilas como el equipo licántropo con Héctor Castellón el equipo del Motagua tiene a Jonathan Ruller en el arco suplente con el número 19 con el 34, Giancarlo Zacasa con el 28, Santiago Montoya con el 27, Cristian Gutiérrez con el 4, Carlos Mejía con el 16, Héctor Castellanos con el número 21, el paraguayo Roberto Moreira con el número 35, Christopher Meléndez con el camiseta número 22, Juan Carlos Obregón con el 8, Walter Martínez y con el 18, Diego Rodríguez son las opciones que tiene a su disposición el conjunto del Motagua mientras que Héctor Castellón tiene a a Denovan Torres con el número 25, Edward Reyes con el 6, Christopher Urmeneta con el número 15, Enrique Vázquez con el 17, Pedro González con el 18, Ted Boden con el número 19 Luis Argenial con el número 20 Harrison Bernardes con el 22 Jason Sánchez con el 27 Williams es Williams Moncada con el número 60 y Arnold Meléndez con el número 78 son las opciones que tiene a su disposición Héctor Castellón el entrenador del conjunto de los Lobos de cara a este segundo tiempo así que les invitamos para que sigan dejando su like en apoyo a Rey Deportivo donde vivimos lo mejor del deporte en nuestro idioma así que acompáñenos en este partido es gratis y este es un gran aporte para todos nosotros que llevamos hasta ustedes todos los días lo mejor del deporte en nuestro idioma y también les invitamos porque en marzo Rey Deportivo tiene muchísimas sorpresas para todos ustedes para los amantes del béisbol tendremos el clásico mundial de béisbol con la participación de los principales equipos latinoamericanos principalmente México que también tendrá participación Colombia Puerto Rico República Dominicana Venezuela así que estén muy al pendiente porque tendremos a partir del 7 de marzo el clásico mundial de béisbol a través de Rey Deportivo así que les invitamos también para que estén enganchados en cada una de nuestras transmisiones una entrada aceptable no es la mejor precisamente en el estadio Carlos Miranda de Comayagua en donde ha oficiado de local el tanto Motagua como Olimpia aunque también valga decir que por ejemplo en el estadio nacional ya poco a poco empieza a ir mejorando también la condición del césped ya en la semana veíamos imágenes en redes sociales en donde el estadio nacional que es el estadio Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa en donde el conjunto del Motagua tenía la posibilidad de poder tener bueno poder hacer de local y mientras tanto bueno pues ahí está entonces este duelo que bueno este estadio que ya tiene la ventaja de contar con césped híbrido lo cual significa que es mezcla de césped natural con artificial saludamos a Lorenzo Rápalo también a José Cuila dice buena transmisión desde Nueva York que le den la vuelta le den la oportunidad a Inrod Medina a Víctor Muñoz Gómez que deja su mensaje a Naí Veloso cuantas fechas quedan todavía queda la segunda vuelta hay que recordar que son 10 equipos en Honduras y bueno pues el conjunto de la Olimpia ha marcado el segundo tanto el primer partido con el que se abrió la fecha fue en el Yankel Rosenthal en donde el conjunto del maratón termina cayendo 0-2 frente a los potros del Olancho y ya en la actividad de este partido el conjunto del Olimpia termina ganándole 2-0 a Real Sociedad de Tocóa que vaya que va a sufrir en esta temporada sobre todo por el tema de la tabla acumulada y bueno pues el conjunto del Olimpia que sigue con paso perfecto bueno no con paso perfecto pero si con paso imbatido no ha perdido el conjunto del Motagua ha arrancado con el pie derecho en la segunda vuelta y eso es lo que nos ha dejado este partido mientras tanto vamos a ir repasando también a detalle lo que nos han dejado en los otros frentes en esta liga hondureña vamos a ir repasando a detalle el conjunto del España le está pegando 1-0 al Victoria mientras tanto también en otros resultados se está terminando la primera parte en donde el Vida le está pegando 2-0 a la Honduras Progreso y en el entretiempo Motagua le está ganando 2-1 al conjunto de los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán así que bueno pues le seguimos invitando a toda la gente para que se sigan sumando el árbitro del partido es el señor Armando Castro Oviedo que es el que ya está por arrancar este duelo así que bueno pues ya solamente instantes cuando arranco el segundo tiempo en el estadio Carlos Miranda de Comayagua comienza el segundo tiempo señoras y señores en la cancha del Motagua bueno en donde el Motagua ejerce de local ustedes lo están viviendo a través de Rey Deportivo ya en un momento más estaremos repasando si tenemos variantes tanto del Motagua como de los lobos así que les invitamos para que desde ya se queden con nosotros aquí en Rey Deportivo donde vivimos lo mejor del deporte en nuestro idioma Francisco Cruz su servidor y amigo quien les habla y les saluda nuevamente para el arranque de este segundo tiempo así que quédense con nosotros y disfruten de buen fútbol a través de Rey Deportivo Darwin Sosa que deja su like número 47 Lorenzo Rápalo Natalia Acuña José Cañón Anaí Veloso dice hay posibilidad de que Motagua se coloque como primero se ve muy complicado sinceramente porque el Olimpia por ahora está teniendo un temporadón dicho sea de paso y atención porque viene a línea final el camiseta número 11 hablamos de Jeffrey Macías viene el centro de Gómez viene el cabezazo y la pelota que queda bollando la busca Morazán para darse la media vuelta va jugando por detrás sin embargo revienta desde el fondo Jonathan Núñez que dice a donde sea menos aquí y será lateral por la derecha para el conjunto de los lobos que arrancó picante el segundo tiempo saludamos a Lenin Morales que dice vamos a ganar a Motagua también a Salvador Rivas a José Cuila a Víctor Muñoz Gómez a Nayeli Dionisio Cruz a Ruth Yolani Reyes Vaca a Guante Motagua a Dan Guzmán también a Mario Zúñiga la gente que sigue dejando sus mensajes Norman Flores dice Motagua desde Los Ángeles José Cuila arriba el ciclón azul desde Nueva York gracias a toda la gente que sigue dejando sus mensajes a través de Rey Deportivo centro de Gómez que atenaza Marlon Nicona sin problemas y ya dice esta es mía la voy a sujetar que ya sale jugando cuando ya estamos cerca de dos minutos de este segundo tiempo a través de la sintonía de Rey Deportivo les habla su servidor y amigo Francisco Cruz quien les está llevando el relato del partido ya en breve estaremos repasando por ahora hasta el momento no se han realizado variantes en este duelo cuando ya intenta recuperar el de camiseta número 77 Carlos Roches que va por la izquierda le presiona muy de cerca Delgado que puntea el balón y termina cayéndose pero el balón será en favor del conjunto de los lobos saludamos a caminante solitario Osman Vargas que también deja su mensaje con Carlos Hernández Peña y venía el centro por parte del número 28 Axel Gómez y ahora tiene sin problemas Marlon Nicona que ya sale jugando desde el fondo y es que venía el tiro centro lo quisieron sorprender así que bueno pues ahí se termina perdiendo la ocasión para el conjunto de los lobos de la Universidad Nacional que pega la gógica Francisco Morazán gracias a toda la gente que nos sigue acompañando en Rey Deportivo donde vivimos lo mejor del deporte en nuestro idioma atención porque viene saliendo desde el fondo y ahora tiene el conjunto de los lobos que va en la salida y gracias de verdad por acompañarnos en este tremendo partidazo que estamos teniendo a través de Rey Deportivo Francisco Cruz quien les habla en el relato guardamos a Nelson Casaleño dice saludos desde Canadá arriba Motagua atacan los lobos ya tenemos 3 con 12 del segundo tiempo van y el centro busca de cabeza el número 9 Jairo Roches sin embargo llega el camiseta número 28 Axel Gómez sin embargo revienta desde el fondo Marcelo Santos cuando hay una falta y hay tarjeta amarilla será para Axel Gómez el camiseta número 28 que llega tarde sobre Marcelo Santos y será tiro libre para el conjunto del Motagua y es que llegaba el número 28 y llega a bajar y dice baja de la esquina y no pidió parada así que será tiro libre para el conjunto del Motagua y la falta la cometía sobre Gaspar Triberio el camiseta número 10 así que ya tenemos el tercer amonestado del conjunto oricántropo mientras tanto saludamos a Vanessa Ramos que deja también sus saludos a Felicita Ramírez desde Argentina le saluda a Josué arriba el Motagua Iván Vega dice hola buenas noches a todos caminante solitario a Salvador Rivas a Vanessa Ramos y a toda la gente que sigue dejando sus mensajes a través de Rey Deportivo tenemos 51 likes solamente pero tenemos 326 personas en simultáneo mientras tanto ya la gente empieza a calentar en el banco de suplentes del conjunto del Motagua ya repasamos en el entretiempo el banco de suplentes saludamos a Eduardo Pérez Vamos Motagua José Cuila a Nelson Casaleño Natalia Cuña también a Juan Carlos Hernández Peña que nos comparte el resultado de Honduras Progreso que va cayendo 0 a 2 frente al Vida cuando ya le queda el rebote por el costado izquierdo para Iván López y deja en corto para Lucas Campana viene Campana por la izquierda deja hacia Wesley Decas que va a sacar el centro sin embargo hace la pausa va recargándose un poco sobre tres cuartos de cancha y va a venir el centro a segundo palo la deja salir Axel Gómez el saque de meta para los lobos cuando estamos en cinco minutos esta segunda parte a través del Rey Deportivo Motagua 2 Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 1 estamos en vivo a través del Rey Deportivo gracias a toda la gente ya terminó el partido entre la Real Sociedad de Tocoa y la Olimpia ganó 2 a 0 el conjunto Albo el conjunto de León que sigue con paso invicto en la Liga Catracha y atención porque venía el pelotazo desde el fondo que se va por el costado de la izquierda en relación al ataque de los lobos mientras tanto el técnico Héctor Castellón dice hay que pensar muchachos hay que salir jugando de forma inteligente pero vamos a la gente que sigue dejando sus mensajes gracias a Eduardo Pérez que nos acompaña felicita a Ravires a Vanessa Ramos a Liria Mesa saludos amigos de Rey Deportivo que ya viene jugando por la izquierda Wesley Dejas que toca de frente para Jonathan Núñez que por cierto marcó un verdadero golazo con el que empató el conjunto del Motagua la recuperación es por parte del camiseta número 8 pero antes hay una falta el árbitro Armando Castro Oviedo señala y hay cartulina amarilla el camiseta número el camiseta número 12 que es Marcelo Santos que ya recibe la cartulina amarilla así que bueno pues llega ya se disculpa el jugador del conjunto Motagüense mientras tanto la gente expectante en el Carlos Miranda de Comayagua disfrutando de un gran partido de fútbol que estamos viviendo a través del Rey Deportivo cuando ya estamos cerca del minuto 52 de tiempo corrido 7 de la segunda parte ya se prepara para el cobro el camiseta número 11 Jeffrey Macías que va sacando el centro gana de cabeza el camiseta número 17 Wesley Dejas y le queda el rebote a Marcelo Santos que va tocando de frente para Gaspar Triberio y pone a correr a Iván López y se viene el chiquitito por el costado izquierdo viene López a la última zona de la cancha va tocando de frente atención porque la recibe se puede venir el tercero sin embargo alcanza a bloquear el disparo por parte de Gaspar Triberio le queda el rebote a la camiseta número 23 Yosman Figueroa que se escapa le aplica un candado al cuello Jonathan Núñez al más puro estilo de la lucha libre mexicana así que será tiro libre y tenía que haber sido de amarilla porque le ganó en velocidad Yosman Figueroa sin embargo se le colgó de afilón el número 32 Jonathan Núñez y el árbitro dejó seguir bueno más bien señaló la falta pero no mostró tarjeta cuando viene en la mitad de la cancha el número 8 Oliver Morazán saca el pelotazo para Axel Gómez que no llega así la robó Marcelo Santos y viene Triberio jugando para Lucas Campana que aparece por el costado diestro tiene que hacer una pausa porque iba prácticamente solo va sacando el centro abre por la derecha con Marcelo Santos que va en tres cuartos de cancha sin embargo alcanza a retroceder un poco y prefiere jugar hacia donde ya la tiene Carlos Meléndez que abre nuevamente para Marcelo Santos el número 12 pero encuentra claridad en la salida con Jonathan Núñez que hace la finta va el cambio de juego hacia el costado izquierdo con Wesley Decas que va por delante de la línea divisoria y abre para Iván López y sigue López que le va tocando ahora para Gaspar Triberio que aparece por izquierda le presiona muy de cerca a Leverón va jugando hacia atrás y por ahora el que domina la pelota es el conjunto que dirige Ninrod Medín el equipo del Motagua apertura de Marcelo Pereira para Marcelo Santos y se deja por la derecha con Gaspar Triberio pone a correr a Lucas Campana va a llegar a línea de fondo centro de Delgado se puede abrir el tercero en el fondo en el fondo Valladares remate de Di Hernández centro difícil por parte de Delgado en la última zona de la cancha y venía cerrando la pinza el de camiseta casi era autogol casi era autogol por parte de Lesvin Medín el número 4 casi metía gol pero en su propia puerta sin embargo muy bien ubicado estaba Celio Valladares apertura por la derecha con Diosman Figueroa que se va metiendo sobre el vértice del área cambio de juego para Roche sin embargo corta en el fondo el número 23 Juan Ángel Delgado estamos en 9 minutos de este segundo tiempo cuando viene abriendo por la derecha el conjunto de los lobos Diosman Figueroa dejando en corto para Gómez centro de Gómez que va pasado y Casequera con la pelota lanzándose para la foto Marlon Nicona que sujeta y bueno pues por ahora el partido se mantiene 2 a 1 saludamos a Lorenzo Rápalo también a Vanessa Ramos también a Freddy Erazo dice vamos Notagua a ganar arriba esos ánimos tú puedes a José García también a Juan Carlos Hernández Peña que dice que al medio tiempo Honduras Progreso está cayendo 0-2 con el vida Mario Castellanos que nos sigue desde Siguatepeque muchas gracias también Eduardo Pérez a Vanessa Ramos a Nayeli Dionisio Cruz también a Nelson Casaleño que dice yo estoy viendo a mi ciclón así que bueno saludamos a José García también así que quédense con nosotros cuando ya estamos en casi 10 minutos de esta segunda parte estamos en vivo a través de Rey Deportivo ya tenemos 10 minutos pasados de este segundo tiempo cuando ya se dispone a cobrar desde el tiro libre el camiseta número 16 Johnny Leverón va sacando el disparo de zurda hacia donde la coloca de cabeza Jairo Roche sin embargo el que buscaba rodar era el número 23 de Osman Figueroa sin embargo se pone a correr el número 17 Wesley Decas y abre para Iván López que llega en 3 cuartos de cancha rescata la pelota va a enfrentar a Gómez toca de primera para Decas y nuevamente con Gómez que va por el costado izquierdo se asocia ahora con el camiseta número 17 Wesley Decas que ya recibe la presión por parte de Merina que será lateral por el costado izquierdo para el conjunto del Motagua cuando ya estamos en 10 casi 11 de este segundo tiempo Nelson Casaleño dice saludos en cabina gracias por acompañarnos en Rey Deportivo tenemos 323 likes y con el apoyo de ustedes podemos llegar a los 100 aquí en Rey Deportivo tenemos ya 63 un saludo para José Cuila dice arriba la afición del Motagua Selvin Rodríguez desde Florida vamos Motagua también a Natalia Cuña y a la gente que sigue dejando su like y viene a mover en el último tercio de la cancha Weddy Decas que saca el servicio de manos para que llegue el número 11 Lucas Campana que cubre el balón con el cuerpo se viene el argentino termina chocando con el número 62 hablamos de Juan Gómez sin embargo el que comete la falta es Eddie Hernández falta en ataque será tiro libre para el conjunto de los lobos que moverá desde su campo por el costado de la derecha un saludo para Adrián Junior también a Anahíl Dionisio Cruz también a Jairo Betanco que dice vamos mi ciclón tú puedes cuando viene el despeje por parte del everón que le pega con pierna zurda buscaba de cabeza Roche revienta delgado y también lo reventaron a él cuando viene el cabezazo por parte de Weddy Decas la va bajando Jonathan Núñez que toca de frente para el camiseta número 7 Iván López que la perdía sin embargo el árbitro dice que hay servicio de manos para el conjunto del Motagua que gana dos goles a uno para quienes nos acaban de sintonizar les cuento que el conjunto de los lobos se puso en ventaja primero con el gol de Jeffrey Macías el número 11 después vino un golazo por parte de Jonathan Núñez y le dio la vuelta Eri Hernández con un certero cabezazo cuando ya le queda el rebote viene el despeje por parte de Ismael Santos que va hacia la derecha no la pudo bajar Roches sin embargo invitan amablemente a visitar el suelo a Oliver Morazán y fue Weddy Decas el número 17 el que comete la infracción saludamos a Selvin Rodríguez dice buena transmisión también a Adrián Junior que deja su mensaje también a Selvin Rodríguez dice un saludo para mi madre Carmen Rodríguez hasta Dalí en el paraíso Honduras también a Nayeli Dionisio Cruz Osman Vargas saludos a Donia Ordóñez dice gana mi motagua caminante solitario a Ledy Morales y a la gente que sigue dejando sus mensajes atención porque le queda el rebote para el número 9 Jairo Roches que se da la media vuelta le pega de derecha pero hay un desvío de la defensa por parte de Marcelo Pereira y ahí corner para el conjunto de los lobos ya se van a venir las dos primeras variantes en el conjunto licántropo el conjunto de los lobos ya se preparan las modificaciones ya se coloca el cuarto oficial para para colocar el cartel luminoso y ver cuánto bueno para ver principalmente cuáles van a ser las variantes sin embargo Héctor Castellón prefiere aguantar el cambio después del tiro de esquina cuando viene el centro por parte de Roches el número 77 centro primer palo gana de cabeza Marcelo Pereira cuando termina chocando delgado sobre Yosman Figueroa el árbitro dice que fue falta en ataque y ahora sí se van a venir las variantes y se va a ir el número 23 Yosman Figueroa para darle paso al camiseta número 60 Williams Moncada así que Williams Moncada es el que se va para el conjunto bueno va a ser el que ingresa y se va Yosman Figueroa es la primera variante que ha realizado Héctor Castellón en el conjunto de los lobos mientras tanto ya estaremos repasando cuál será la próxima variante del conjunto licántropo cuando ya estamos en 14 minutos de esta segunda parte y se va también el número 24 Ismael Santos para darle paso al número 78 Arnold Meléndez así que ya las dos variantes realizadas en esta ventana se fueron Yosman Figueroa con el 23 ingresó con el 60 Williams Moncada y también se fue el número 24 Ismael Santos para darle paso a Arnold Meléndez atención porque ataca el conjunto del Motagua viene Marcelo Santos viene con la chilena a las manos de Celio Valladares la chilena por parte de Gaspar Triberio iba a ser un golazo sin embargo sobre su caño derecho parecía Celio Valladares para atenazar el esférico que termina quitándole la ocasión saludamos a Mario Castellanos que dice vamos lobos todavía están vivos lo pueden empatar Darwin Sosa también a José Juila dice saludos a mi familia Ortiz en Palme en Danlí el paraíso también a Lenny Morales a Víctor Muñoz Gómez a Darwin Sosa y a la gente que sigue dejando sus mensajes a través de Rey Deportivo cuando ya la tiene Juan Ángel Delgado que va en el círculo central busca abrir por la derecha ya le hizo a la pasada Lucas Campana sin embargo no lo vieron viene Gaspar Triberio que tiene que hacer una pausa porque iba prácticamente solo en ese reducto y se ve obligado a retroceder va jugando con Wesley Decas que va tocando nuevamente para Triberio va conectando ahora con el camiseta número 12 Marcelo Santos va a llegar a línea de fondo Triberio viene la diagonal le queda el rebote a Santos se fue a animar a patear viene el disparo cruzado a la red pero por el lado que no vale y fue Delgado el que cerró la jugada muy buena conexión entre Juan Ángel Delgado que Gaspar Triberio le respeta el esfuerzo llegó a línea de fondo Gaspar Triberio metió el servicio en diagonal retrasada se metió por derecha Delgado quiso disparar cruzado pero termina pegando en la red del lado que no vale sobre el poste izquierdo de Valladares y será balón que tendrá en Sáqueremeta el conjunto de los lobos cuando estamos en casi 16 de este segundo tiempo cuando hay falta Sobredi Hernández tiro libre para el conjunto de El Motagua ya estamos en 16 minutos de este segundo tiempo saludamos a Leandro Cacela también a Caminante Solitario a Anaí Veloso a Adrián Junior también a toda la gente que dice Adrián Junior estoy en Brasil viendo la transmisión gracias también a Arguin Sosa dice vamos a Azules Víctor Muñoz Gómez y a toda la gente que sigue dejando sus mensajes a través de Rey Deportivo también saludos a Natalia Acuña que nos está dejando sus saludos también a través de Rey Deportivo ya se prepara para el cobro El Conjunto Motagüense mientras tanto van a ser dos futbolistas custodiando el poste de derecho de Valladares que son Morazán y el recién ingresado Arnold Meléndez mientras tanto ya se prepara para el cobro el camiseta número 10 Gaspar Triberio ya se perfila también con Zurda el camiseta número 32 Jonathan Núñez que ya nos regaló un soberbio golazo en la primera parte mientras tanto ya se prepara Gaspar Triberio mientras tanto la gente expectante en la grata de Carlos Miranda que estamos en casi 17 de esta segunda parte atención porque venía en el centro segundo palo venía cerrando Delgado no pudo empujarla no la pudo empujar tampoco pudo Marcelo Santos llegaban los dos entrando por la derecha buscó deslizarse Marcelo Santos quiso hacer contacto con pierna derecha el servicio hacia el palo izquierdo que defendía Valladares Sajeremeta para Lobos cuando viene el desveje de Axel Gómez que corta de cabeza Carlos Meléndez pero con falta dice el árbitro será tiro libre para el conjunto de los Lobos que poco a poco va ganando más terreno en la mitad de la cancha saludamos a Flor Ucles que dice vamos Lobos si se puede a Lorenzo Rápalo a Jesús Castillo Méndez a Darwin Sosa a Nayeli Dionisio Cruz Salvador Rivas Lorenzo Rápalo a Doña Margarita Morales Vivanco que sigue dejando sus mensajes a través de Rey Deportivo tenemos casi 400 likes digo 400 personas en simultáneo y podemos llegar a likes a más likes atención porque viene el centro segundo palo buscaba de cabeza Medina sin embargo quiso meter el centro pero antes hubo una falta en ataque y se la tiro libre desde el fondo para el conjunto del Motagua 18 minutos exactamente de esta segunda parte Ángel Sanabria que dice vamos Motagua así que bueno pues saludamos también a Lorenzo Rápalo Doña Margarita Morales Vivanco Salvador Rivas y a la gente que sigue dejando sus saludos y sus mensajes a través de Rey Deportivo no olviden suscribirse y dejar su like y es completamente gratis y es un gran aporte para todos los que hacemos lo mejor del deporte en nuestro idioma viene el despeje que corta con golpe de cabeza el número 8 Morazán revienta desde el fondo el de camiseta número 78 Arnold Meléndez que queda el rebote a Roches que juega hacia atrás con Morazán ya se abre por la derecha con Meléndez que ya va en acción de ataque se demuestra el número 77 Carlos Roches sin embargo prefiere jugar hacia la izquierda con Axel Gómez va dejando en corto para Meléndez y abre nuevamente para Gómez que llega a la zona final de la cancha va sacando el centro pasado va a venir con el cabezazo piden una mano piden una mano y el árbitro dice penal penal para Lobos penal para Lobos están reclamando una mano dentro del área el árbitro Armando Castro Oviedo no dudó un solo instante y señala el punto del penal y será la ocasión del empate para el conjunto de los Lobos así que bueno pues ya una mano dentro del área Nimrod Medina no lo puede creer así que bueno pues hay penal para el conjunto el conjunto licántropo ya también se acerca a Marlon Nicona ya Marcelo Pereira el número 5 que es el involucrado directamente en la acción y es que venía el centro viene el cabezazo y no hay mano perdónenme pero no hay mano a menos que me haya perdido otra toma pero no le pega en la frente a Wesley Decaz y no hay vara en el fútbol Catracho muchachos es un cabezazo rápido por parte de Morazán que iba cerrando por la derecha pero el árbitro señaló penal así que bueno quedará para la polémica esta jugada gente porque no hubo mano le termina rebotando en la frente pero como llevaba el brazo extendido el árbitro interpretó que había penal y se prepara para ejecutar Johnny Leverón el camiseta número 16 así que bueno vendrá penal para el conjunto de los lobos que tendrá la opción de empatar mientras tanto Armando Castro Oviedo ya le anotamos este pecado arbitral porque no fue penal ni de casualidad porque fue un cabezazo rápido rechazó de cabeza Wesley Decaz y el que estiró el brazo fue el propio Decaz así que será tiro penal para el conjunto de los lobos que nadie se meta que nadie se mueva da la orden Armando Castro Oviedo se prepara Leverón que va de frente a la pelota ahora se perfila con la zurda va a venir que el disparo gol 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 de los lobos Johnny Leverón camiseta número 16 se tuvo fe le pegó con pierna zurda adivinó Marlon Licona que se lanzó sobre su palo derecho sin embargo no le dio el desvío suficiente para que evitar que esa pelota llegara y es que venía en el centro y no era penal así que bueno pero lo termina casi lo tapa Marlon Licona pero alcanza a arrebatar se le cuela por abajo a Licona señoras y señores en el Carlos Miranda de Comayagua Motagua 2 Lobos 2 el gol del empate le hizo Johnny Leverón de penal así que bueno pues 2 a 2 el partido saludamos a Leandro Cacela también a Lorenzo Rápalo también a Anaí Veloso a Darwin Sosa vamos Motagua a José Cuila dice los malísimos los árbitros de Honduras a Caminante Solitario y a toda la gente atención porque viene Motagua va a venir el centro busca de cabeza Hernández no se puede creer no se puede creer la que acaba de perdonar Edwin Hernández estaba solo y su alma venía el centro por parte del camiseta número 7 Iván López el chiquitito que se desmarcó metió el centro el cabezazo solito y su alma no se puede creer me voy a ir a dormir soñando esta jugada porque era para meterla sin embargo increíblemente Edwin Hernández Edwin Hernández se elevó en la frontal del área cabeceo era pero fuera del palo izquierdo de Valladares increíble falla del Motagua mientras tanto queda caído un jugador del conjunto de los lobos ya empieza el calambre señoras y señores saludamos a David Galvez que dice pobrecito Motagua lo tienen bien brujado saludamos a Jesús Castillo Méndez también a Isaac Vázquez dice estamos como perdidos los árbitros siempre juegan en contra del ciclón saludamos a Salvador Rivas a Lorenzo Rápalo a Kimberly dice saludos para todos a Nelson Casaleño dice pongan en disciplina al árbitro que ande más cerca el problema es que estaba cerca de la jugada y es que insisto fue un cabezazo rápido vamos a para quienes nos están escuchando les cuento un poco viene el centro hacia el costado de la derecha remata de cabeza el número 8 Morazán pero hace con tal violencia que termina estrellando en la frente de Wesley Decas el pecado aquí el pecado aquí es que al momento de que Brinca Decas va con el brazo extendido y le pega en la frente pero el balón sale en dirección hacia arriba y es justamente lo que nos están mostrando en el monitor de apoyo el balón que sale en dirección hacia arriba no hay penal de ninguna forma sin embargo vio otra cosa Castro Oviedo y ya lo cambió por gol de eso no tuvo culpa Johnny Leverón y mucho menos Marlon Lincona que casi lo ataja estuvo a nada de atajarlo sin embargo alcanzó a desviar pero en esa forma en que se le cuela por abajo a Marlon Lincona saludamos a Mario Castellanos les dije que Lobo estaba vivo a Lenny Morales a Kimberly también a Natalia Cuña Alberto Espinosa da pena con este árbitro también a Jesús Castillo Méndez a César Vargas vamos Lobos a Juan Segura López que deja su like número 73 para Tío Panchito y nada más y Tío Panchito y nada más atención porque viene el centro de Morazán y ya sale Marlon Lincona para sujetar el balón en el fondo cuando ya estamos cerca del minuto 25 de este segundo tiempo 2 a 2 el partido la tiene Lucas Campana que recibe en 3 cuartos de cancha se da la media vuelta apertura por la izquierda donde aparece Iván López este es peligroso atención le presiona atención porque viene Ilan López que le va a pegar de zurda las manos alcanza a desviar con las manos Valladares y le queda el rebote a Delgado que va por la derecha centro que intenta enganchar y Hernández lo terminan bajando sin embargo el árbitro dice que hay penal penal para el Motagua este tampoco me parece penal la quisiera repasar en el monitor de apoyo porque el árbitro está señalando un agarrón gráficamente dijo que hay un agarrón sobre Eddie Hernández el árbitro señala el punto del penal y hay balón que tendrá desde los 12 pasos el conjunto del Motagua señoras y señores y es que venía no, 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 no esto tampoco es penal señor Castro Viedo por favor tampoco es penal se tira un clavadazo Lucas Campana lo señala como agarrón así que bueno ahí están las cosas y vendrá otro cambio se va el número 62 en el conjunto de los Lobos Juan Gómez e ingresa el número 6 Edward Reyes así que ya se viene el penal para el conjunto del Motagua y bueno pues que arbitraje penoso arbitraje por parte de Armando Castro Viedo perdonen que hable mal del arbitraje pero hay que decir las cosas como son el arbitraje no ha sido bueno mientras tanto ya va a salir también el número 77 Carlos Roches que deja el terreno de juego para que ingrese con su número 17 Enrique Vázquez y se hace la cuarta variante que realiza el conjunto de los Lobos mientras tanto Motagua todavía no ha efectuado cambios y vendrá Lucas Campana para pegarle con pierna derecha se viene el argentino saludamos al Ipex también a Isaac Vázquez a Mario Castellanos a Osman Vargas también a Lenin Morales a Kimberly Víctor Muñoz Gómez y atención porque está en el paredón de fusilamiento Celio Valladares da la orden el árbitro le va a pegar Lucas Campana ¡Gol! 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 ¡Del Motagua! ¡Lucas Campana! Camiseta número 11 con potencia por el centro de la portería le pega un derechazo violento le botó el arco Valladares en una falta que no era penal ni de casualidad ya no y es que termina señalando el árbitro un agarrón sin embargo Lucas Campana por el centro termina engañando Valladares que se lanzó sobre su palo izquierdo se la tira se la tira por el centro Campana ¡Clin! ¡Caja ya a cobrar! señoras y señores 27 minutos 43 segundos de esta segunda parte en un partido que ha tenido de todo como en botica Motagua 3 Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Borazán 2 así que bueno pues un partido en donde el arbitraje ya ha dado de que hablar que ha sido parejo pero para mal parejo para mal porque ya el árbitro regaló dos pedales y como siempre decimos no se puede compensar un error cometiendo otro porque ninguno de los dos era penal eso hay que decirlo claramente el penal que le dan al conjunto de los Lobos no era penal y este que le dan al Motagua mucho menos así las cosas cuando ya se va a venir cambio en el conjunto del Motagua que se va el camiseta número 10 Gaspar Triberio el argentino que se va bastante aplaudido de la grada así que Gaspar Triberio deja el terreno de juego primera modificación para el Motagua ingresa con el número 4 Carlos Mejía así que bueno pues Carlos Mejía ya ingresa al terreno de juego también se va el camiseta número 9 hablamos del jugador Edi Hernández que colaboró con un gol en ese partido ingresa con el número 21 Roberto Moreira así que se va Edi Hernández por el paraguayo Roberto Moreira el camiseta número 21 lo anotamos es el segundo cambio que realiza en esta ventana Minrod Medina y bueno pues para el parecer va a haber otra variante mientras tanto va a haber otro cambio más y se va el número 11 el autor precisamente del gol del penal Lucas Campana el camiseta número 11 mientras tanto el árbitro ya lo invita amablemente a que se marche del terreno de juego ya sale del campo de juego y ya por cierto ya ni vimos por quien entró Lucas Campana y fue el camiseta número 22 Juan Carlos Obregón así que tres cambios de movida manda para esta ventana Ninrod Medina tres variantes que ha realizado repetimos se fue con el número 10 Gaspar Triberio ingresó con el número 4 Carlos Mejía también se fue el número 11 Lucas Campana para que ingrese Juan Carlos Obregón el camiseta número 22 y también se fue con el 9 Edi Hernández para darle paso a Roberto Moreira el paraguayo con el número 21 así que tres cambios ya movida ha realizado el Motagua saludamos a Carita 23 Acosta dice no como que Triberio a Lenin Morales también a Kimberly Salvador Rivas a Lorenzo Rápalo a Ángel Ramos a Carita 23 Acosta dice es entrenador no sabe la garra de los argentinos Mario Castellanos dice nuestros árbitros ya no tienen arreglo a Ángel Ramos dice el mejor equipo de Honduras a Melvin Alvarado y a la gente que nos siga acompañando atención porque viene el derechoso por detrás de la media luna el que se animó a disparar fue el camiseta número 11 Jeffrey Macías y ahí saque de meta para el conjunto del Motagua media hora de esta segunda parte en un partido empañado por la polémica arbitral pero no así un partido jugado con intensidad el conjunto del Motagua le está pegando 3 a 2 a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán saludamos a Carita 23 Acosta dice un argentino no debería salir si no tienes el partido resuelto ni menos si tiene la 10 así que bueno pues ahí está la apreciación de la gente de la afición que nos acompaña en el chat atención porque viene Obregón por la izquierda viene con Iván López que puede sacar el pase de 3 dedos va a venir el cabezazo por parte de Jonathan Núñez a las manos de Valladares que ya termina tomando el balón y va a sacar el despeje Celio Valladares y que pase por parte de Iván López de 3 dedos le pegó con pierna zurda atención porque viene atacando el camiseta número 9 Jairo Roches que recibe falta por parte de Meléndez tiro libre para el conjunto de los lobos cuando ya estamos en 31 y medio de esta segunda parte gracias a toda la gente que nos sigue saludamos a Lorenzo Rápalo Natalia Acuña Nayeli Dionisio Cruz Juan Segura López José Cuila dice malísimos los arbitrajes de Honduras Ángel Ramos siguiéndolos desde Maryland en los Estados Unidos de verdad les agradecemos muchísimo en Rey Deportivo por acompañarnos Mario Castellanos Zori Keren que deja su mensaje a Darwin Sosa Leandro Cacela Osman Vargas y a la gente que sigue dejando estos mensajes cuando va a venir el centro por parte de Morazán porta de cabeza Wesley Decas pero el balón no alcanza a rescatarlo Obregón cuidado casi se estampa contra la barda que será córner para el conjunto Oricam mientras tanto ya estamos en 32 de este segundo tiempo saludamos a Melvin Alvarado vamos Motagua también a Lorenzo Rápalo y les invitamos porque la próxima semana tendremos los partidos de la Conca Champions no se los pierdan atención porque viene el centro por parte de Morazán que corta de cabeza Marcelo Pereira le queda el rebote a Obregón que va jugando por la derecha con el camiseta número 22 que es el jugador Obregón precisamente sin embargo recibe la falta era delgado el que termina recibiendo la falta a final de cuentas y será tiro libre hasta perdió el zapato imagínense ustedes lo pisaron y fue el número 60 Williams Moncada el que termina sacándole el zapato a Juan Ángel Delgado el número 23 así que será tiro libre para el conjunto del Motagua cuando ya estamos en 33 de este segundo tiempo Ángel Sanabria desde Charlotte también a Juan Segura López a Alicia Sabillón saludos viva Motagua arriba el ciclón Melvin Alvarado Natalia Cuña la gente que nos sigue acompañando cuando ya se está preparando la última variante en el conjunto de los lobos ya estaremos repasando a detalle esta última variante que ya está moviéndose saludamos a Ángel Ramos saludos a mi esposa Deña de Rodríguez que ayer estuvo de cumpleaños con muchas felicidades saludamos a Darwin Sosa y a la gente que nos sigue acompañando cuando va lateral en ataque para el conjunto del Motagua estamos ya en 33 y medio de este segundo tiempo mientras tanto bueno pues ya se va a realizar la última variante de conjunto de los lobos se va Jeffrey Macías el número el número 11 ingresa Alexander Serna con el número 80 este jugador no lo teníamos anotado en la planilla en la planilla inicial ya nos compartieron el dato así que Alexander Serna con el número 80 es el último cambio que realiza el conjunto de los lobos ya la quinta variante y también se va el número 7 Iván López uno de los más talentosos en el campo de juego mientras tanto ya el árbitro lo presiona muy de cerca se va Iván López el número 7 y deja su lugar para que ingrese con el número 27 Cristian Gutiérrez es la cuarta variante para el conjunto de las águilas el equipo del Motagua el ciclón azul así que Cristian Gutiérrez en la cancha saludamos a Ángel Ramos a Roque Ponce un saludo desde Nueva York puro Motagua no está bien que hayan hecho el cambio de Lucas Campana también a Lionel Rivas también a José Cuila así tal vez levanta el nivel el Motagua arriba ciclón a Juan Segura López dice muchas gracias por el saludo tío Panchito saludos para usted tío Panchito y muchas bendiciones atención porque va a venir al centro viene el cabezazo Marcelo Santos gool del Motagua Marcelo Santos camiseta número 12 aprovechó una distracción por parte del conjunto de los nuevos señoras y señores aparece Marcelo Santos tras el servicio por parte de Obregón el servicio por parte de Mejía que jugaba para Obregón y este toca para Marcelo Santos ay 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 está adelantado está adelantado Marcelo Santos insistimos no hay bar en el fútbol catracho y eso es un problemón porque estaba en clarísimo fuera de juego Marcelo Santos que iba por la derecha sin embargo eso le importa poco al conjunto del Motagua que marca el cuarto tanto Marcelo Santos el número 12 que encaja y a cobrar y estamos ya en 35 de esta segunda parte señoras y señores Motagua 4 Lobos 2 en este partido en el Carlos Miranda de Comayagua cuando viene atacando por la derecha el camiseta número 9 Jairo Roches que lo invitaban amablemente a visitar el suelo falta tiro libre para el conjunto de los lobos era caído ya se queja Wesley Deca saludamos a Douglas Josué Guillén Hernández arriba mi ciclón azul a César Urraco también a Alfonso Ávila desde Houston para el mundo volando mis águilas Roque Ponce un saludo para el Chino López ese sí da todo por el ciclón a Mario Castellanos por lo menos hay lluvia de goles gracias árbitro también a Dileila Dileila Martínez dice este muchacho es Antimotagua ningún gol es legítimo para él así que bueno atención porque viene el centro rechaza de puños muy bien Marlon Licona le queda el balón por el costado de la izquierda va sacando el centro Morazán atención porque viene el disparo sin embargo le queda el rebote y atención porque viene Obregón abriendo por la derecha estaba adelantado así que bueno pues ya señalan posición adelantada y ya mueve rápidamente el conjunto de los lobos y atención porque viene atacando Arlon Meléndez que quiere buscar algo el conjunto de los lobos atención que viene por la izquierda apertura para Axel Gómez que va sacando el centro y en la frontal del área recuesta Marlon Licona para quedarse con esa pelota 37 minutos saludamos a Daniel Morazán dice que bien se chance un buen chuscarán desde Choluteca deber triunfar al ciclón también a Freddy Erazo a Juan Flores bien Motagua doña Margarita Morales Vivanco Eusebio Banegas a Natalia Acuña a Daniel Morazán Víctor Gómez a Irela Martínez no, acá somos neutrales hay que decir las cosas como están pasando en el terreno de juego más allá de que Motagua está ganando el partido hay que decir las cosas como son el arbitraje hoy ha influido para los dos equipos para los dos atención porque viene atacando por la izquierda viene el centro de Arlon Meléndez hacia la segunda viene a segundo paro viene enganchando atención porque viene Morazán que le va a pegar de derecha y ahí saque de meta para el conjunto del Motagua venía a pegarle Oliver Morazán en la media luna sacaba el derechazo le alcanzó a incomodar Marcelo Pereira y será balón que tendrá desde el fondo el conjunto del Motagua mientras tanto repasamos la jugada de Roches que juega hacia atrás y saca le entró demasiado abajo a la pelota el número 8 Morazán y será saque de meta para el conjunto del Motagua que ya necesitaba una victoria que ya necesitaba sumar de a tres porque ya estamos entrando en la segunda vuelta del campeonato cuando viene el despeje por parte de Licona cabezazo de Delgado y atención porque está habilitado se puede venir el quinto atención porque viene Obregón se viene el quinto Valladares 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 alcanza a estorbarle y Obregón pierde la ocasión Obregón pierde la ocasión estuvo muy cerca el conjunto del Motagua del quinto tanto no había fuera de juego entraba Obregón por la derecha sacó el remate cruzado parecía que la dañaba a Valladares sin embargo fue una ráfaga que salió del botín derecho no la alcanzó a tocar y atención porque está jugado el conjunto de los lobos venía atacando por el centro de camiseta número 4 Carlos Mejía pero están señalando falta en ataque será tiro libre para el conjunto de los lobos que ya está desfondado ya está desdibujado el conjunto de los lobos que en cualquier momento les puede caer el quinto tanto en cualquier momento les puede caer el quinto mientras tanto muy bien lo de Valladares aguantando ante la cometida de Mejía ya estamos en 39 y medio de este segundo tiempo saludamos a Orlin Amador saludos desde Choluteca feliz porque va ganando mi ciclón también a José Cuila a Rosy Pavón Daniel Morazán también a Lenin Morales a Orlin Amador Rosy Pavón también a Darwin que deja su mensaje gracias a toda la gente a Víctor Gómez a doña Margarita Morales Vivanjo y a la gente que sigue dejando sus mensajes a través de Rey Deportivo Daniel Morazán dice Diablos cómo desearía que hagamos así contra Pachuca a Hélder Molina ojalá que gane mi Barça también a Darwin Sosa y a la gente que nos sigue acompañando y atención porque hace el autopase delgado que se marcha por la derecha dejó atrás Axel Gómez va sacando el centro para Obregón y vaya a dar sobre el límite del patio donde termina la casa termina sujetando el balón y ya va dejando por la izquierda el camiseta número 28 Axel Gómez que tuvo que regresar para quedarse con la pelota estamos ya sobre el final del partido ya estamos en 40 minutos de esta segunda parte señoras y señores 4 a 2 Garamotagua apertura por el costado izquierdo para el número 17 Enrique Vázquez que busca enganchar y sigue Vázquez deja en corto para Meléndez que va por la izquierda ya le hizo la pasada Axel Gómez que va sacando el centro violento que alcanza a cortar Marcelo Pereira recentra Gómez le queda el balón a Meléndez que engancha le va a pegar con pierna zurda Nicona Nicona se queda con la pelota Atenaza el esférico con mucha seguridad mientras tanto queda caído el número 12 Marcelo Santos mientras tanto vamos a repasar los resultados en este momento el conjunto del Honduras Progreso está cayendo 1-3 frente al Vida mientras que el España le está pegando como visitante 1-0 al Victoria en la Ceiba así que están los resultados en este momento por ahora está el partido 4-2 saludamos a Arturo Edgardo Sánchez Pérez vamos Motagua con todo también a Ángel Ramos a Eusebio Banegas dice vamos Motagua de aquí de El Salvador lo estoy escuchando también a Alfonso vamos mi ciclón azul a Daniel Morazán a Darwin Sosa Hélder Molina Lerín Morales a la gente que nos sigue acompañando a través de Rey Deportivo también a Ceci que deja sus mensajes así que bueno pues el conjunto del Motagua está cerca de pasar a ganar un partido que parecía complicado el último cambio del conjunto del ciclón azul lo va a realizar ya en ese momento Ninrod Medina se va Juan Ángel Delgado el número 23 de partido correcto ingresa el número 16 Héctor Castellanos así que Castellanos es el último cambio que realiza Ninrod Medina en esta noche en este partido 4-2 gana el conjunto del Motagua pelotazo de Marcelo Santos para el recién ingresado precisamente el camiseta número 16 Héctor Castellanos que deja en corto para Obregón que viene enganchando en la mitad de la cancha no alcanzó a cerrar Jonathan Núñez y viene la contra del conjunto de los lobos que busca atacar a palo por palo a cara o cruz cuando hay un fuerte choque y ahí cartulina amarilla para Jonathan Núñez el camiseta número 32 de Motagua que llega tarde sobre la humanidad de Arnold Meléndez lo hace caer y es por ello que ya le muestra la cartulina amarilla el árbitro del partido saludamos a Renal Ramírez dice que falta de respeto ese arbitraje saludos ese arbitraje hondureño saludamos saludos desde Homestead Florida también a Natalia Cuña Daniel Morazán a Osman Vargas a Doña Margarita Morales Vivanjo Ángel Ramos y atención porque viene el centro va atacando por la derecha el camiseta número 9 Jairo Roches que llega a la última zona buscaba negociar el córner sin embargo le queda el balón para que sea servicio de manos para el conjunto de los lobos ya la controla el número 80 Alexander Serna va con Roches que va sacando el centro desde el último tercio de la cancha simplemente la vigila y rechaza de Chilena el número 3 Meléndez pero le queda el rebote al número 78 Meléndez que ha estado muy activo en el campo de juego y prefiere retroceder para Lesvin Medina ya por ahora solamente está quedando un defensa del conjunto de los lobos porque buscan atacar sin embargo hay una falta de Obregón pero libre para el conjunto de los lobos cuando ya estamos en 43 casi 44 saludamos a Ángel Ramos a Aniel Morazán a Fulco en el Motagua Darwin Sosa Juan Carlos Hernández Peña a Ismael Vanegas desde la Florida Kimberly que dice ustedes que dicen que el lobos empate Alfonso dice mañana gana mi Barça desde el departamento más grande de Honduras Colancho Eusebio Vanegas Arturo Edgardo Sánchez Pérez y Salvador Rivas que también no podía faltar no podemos olvidarnos de Salvador Rivas que es uno de nuestros más entusiastas seguidores aquí en Rey Deportivo cuando hay falta en ataque por parte de Morazán que se quejaba de que lo jalaban a él y la verdad es que los dos iban jalando eso también hay que decirlo mientras tanto hay tiro libre para el conjunto del Motagua que saldrá jugando desde el fondo ya volando sobre 100 un poco más tranquilo sin tanta turbulencia como lo fue en el inicio del partido ya vendrá desde el fondo el camiseta número 5 Marcelo Pereira que va sacando el trazo largo hacia tres partes de cancha donde busca de cabeza el camiseta número 21 Roberto Moreira recibía la pasada por parte de Jonathan Núñez pedían un penal sin embargo el árbitro dice que no hay nada atención porque viene atacando por el costado izquierdo el número 17 Enrique Vázquez que se va marchando sin embargo le roba Moreira y viene jugando con Castellanos que abre por la derecha con Marcelo Santos en el centro de Santos sin embargo falla en la marca el conjunto de los lobos y busca atacar Mejía que va sacando el centro se puede venir el quinto sin embargo no llega y le allá revienta Enrique Vázquez que va abriendo para Serna va Serna por el costado izquierdo tenemos tiempo cumplido en el estadio Carlos Miranda de Comayagua ya en breve les diremos cuánto más se va a jugar en este partido cuando viene el despeje ya estamos en tiempo cumplido y total que no nos han dicho cuánto más se va a jugar pero en breve lo sabremos atención porque viene por la derecha el camiseta número 27 Cristian Gutiérrez que juega hacia atrás cuando el árbitro señala una falta se van a jugar seis minutos más en este partido saludamos a Daniel Morazán que dice cuándo juega el Olimpia bueno el Olimpia ya ganó el Olimpia ya ganó le pegó 2 a 0 a Real Sociedad de Tocóa en condición de visitante y el equipo del Motagua sigue invicto mientras tanto hay una fuerte falta por parte de Axel Gómez sobre la espalda de Cristian Gutiérrez y será tiro libre para el Motagua en tres cuartos de cancha por el costado de la derecha saludamos a también a Daniel Morazán a Lenin Morales a Salvador Rivas Natalia Acuña doña Margarita Morales Vivanco a Ceci que era gente que sigue dejando sus mensajes así que ya el Olimpia ya ganó ganó 2 a 0 en condición de visitante a Real Sociedad de Tocóa mientras tanto vamos a ir repasando a detalle el resto de los partidos cuando viene atacando por la derecha Marcelo Santos sin embargo se le había acabado el terreno de juego y será lateral por el costado izquierdo para que mueva rápidamente el número 28 hablamos de el jugador Axel Gómez y atención porque llega a línea de fondo Roches que retrocede un poco va dejando en corto para Meléndez que abre por la izquierda nuevamente con Axel Gómez y se toca para Arnold Meléndez el número 78 que se marcha por izquierda le presiona Castellano sin embargo revienta desde el fondo Marcelo Santos ya le queda el rebote gana de cabeza el número 16 quien contribuyó con el segundo tanto para el conjunto de los lobos en el transitorio empate le queda el rebote va tocando de frente atención porque se puede venir el descuento sin embargo revienta desde el fondo Meléndez y atención atacan tres del conjunto del Motagua defienden dos la conduce Obregón abre por la derecha va solo Roberto Moreira va dejando en corto apertura para Mejía largo el pase largo el pase de Moreira para Carlos Mejía en el quinto tanto del conjunto motagüense sin embargo el equipo de Nimrod Medina mantiene la pelota tiene la apertura por parte de Jonathan Núñez para Carlos Mejía que comete falta en ataque tiro libre en salida para el conjunto de los lobos ya estamos en 47 de 51 4 a 2 gana Motagua saludamos a Arturo Edgardo Sánchez Pérez dice que buena transmisión amigos bendiciones también a José Cuila feliz noche por su transmisión a Noel Mesa a Kimberly a Lenny Morales a Juan Carlos Hernández Peña también a Renal Ramírez dice gracias Rey Deportivo saludos bendiciones hasta la vista ojo porque todavía el partido no ha terminado todavía no ha terminado y no se vayan sin dejar sus likes así que es gratis atención porque viene atacando por la derecha el conjunto de los lobos y viene el cambio de juego para Axel Gómez que busca sacar el centro nos faltan 6 likes o más para llegar a los 100 así que quienes son los valientes quienes son los que apoyan la transmisión ataca por el costado izquierdo Axel Gómez que va tocando de frente para Meléndez y viene el retroceso con Leverón que va sacando el centro atención porque viene el cabezazo pero este es defensivo por parte del número 3 Meléndez va nuevamente el servicio y otra vez Meléndez de cabeza que se multiplica en el conjunto del Motagua y ya está quedando prácticamente jugado el conjunto de los lobos y viene Carlos Mejía que abre por la izquierda con Obregón se le enreda un poco la pelota abre para Mejía se viene el centro viene Valladares 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 que salió a cerrarle el camino y Mejía la tira por arriba señoras y señores se perdió otra el conjunto del Motagua que está perdonando a los lobos sobre el final del partido y es que venía por izquierda Mejía le salió a chicar Valladares pero la tira por arriba Carlos Mejía en otra que deja ir el conjunto de las águilas en ese partido cuando viene atacando por la derecha el conjunto de los lobos va a venir el centro ya cayó el segundo del España así que el conjunto del España le está pegando 2 a 0 al Victoria en la ceiba en condición de visitante mientras que el Vida le está ganando 3 a 1 a Honduras Progreso en los resultados ya terminó Maratón contra Blancho ganó el conjunto de los Potros 2 a 0 ganó el Olimpia 2 a 0 como visitante a Real Sociedad está ganando el Vida 3 a 1 a Honduras Progreso y ahora está ganando también el Real España sobre el Victoria cuando va a venir el despeje por parte de Marlon Licona estamos a minuto y medio del final viene el despeje de Licona gana de cabeza Leverón pero le queda el rebote a Castellanos que abre por la derecha con Cristian Gutiérrez que va cruzando la línea divisoria va tocando hacia el medio señoras y señores gracias a la gente que sigue dejando sus mensajes saludamos a Isaac Vázquez a Jorge Hernández va sacando el centro le queda el rebote a Mejía por fuera del área juega hacia atrás con Jonathan Núñez abre nuevamente por izquierda está con Mejía que va sobre el vértice del área y tiene que retroceder hacia donde era tiene Jonathan Núñez deja en corto nuevamente y toca para Gutiérrez Gutiérrez que engancha y por ahora baja un poco el ritmo el conjunto del Motagua porque entiende que ya el partido está prácticamente teniéndolo en la bolsa en atacando por izquierda Carlos Mejía y deja en corto para Wesley Decas que va durmiendo la pelota sobre el final del partido gracias a toda la gente que se ha sumado con nosotros gracias a Ángel Ramos también a Lenin Morales a José Cuila Natalia Cuña a Kimberly Darguin Sosa también a Salvador Rivas que era gente que sigue dejando sus mensajes atención porque llega a línea de fondo el número 12 Marcelo Santos va a venir el cabezazo se viene el quinto a las manos a las manos de Celio Valladares cuando ya se fue la última para el conjunto del Motagua que tendrá otra más el conjunto de los lobos vamos a ver si resulta atención porque viene atacando el número 80 cerna viene enganchando por detrás de la media luna esta puede ser buena se puede venir el tercero gol de los lobos Enrique Vázquez camiseta número 17 saca un remate cruzado potente con pierna zurda entrando por el costado izquierdo estaba perfectamente habilitado en una jugada de contra que armaba el conjunto de los lobos en la última pelota aparece Enrique Vázquez perfectamente habilitado saca el remate al poste izquierdo de Marlon Liconi para adentro Enrique Vázquez marca el tercero pero todavía le falta otro al conjunto de los lobos señoras y señores eso está verdaderamente vivante 4 a 3 y bueno pues ya vendrá la última señoras y señores la última del partido cuando en este momento el árbitro del partido el señor Armando Castro Oviedo de mal arbitraje dice que no hay tiempo para más terminó el partido en la cancha del estadio municipal Carlos Miranda de Cobayagua el conjunto del Motagua consigue un triunfo importantísimo y se impone 4 a 3 a los lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán así que ya termina el partido señoras y señores el conjunto del Motagua gana 4 a 3 al equipo de los lobos en una feria de goles verdaderamente en este duelo gracias a todos los que estuvieron en este gran partido y no se vayan no se vayan sin dejar su like es la mejor retribución para todo el trabajo que hacemos todos los días en Rey Deportivo saludamos a Ángel Ramos que dice debió ganar lobos y bueno pues gracias nos vamos completamente agradecidos por el apoyo que nos han brindado a lo largo de esta noche futbolera que llevamos para ustedes a través de Rey Deportivo no sin antes ir repasando a detalle cómo quedaron los resultados vamos a ir vamos a ir repasando los resultados y cómo quedaría la tabla porque este partido cerró la fecha número 10 y lo que viene también para la próxima fecha en el fútbol catracho y la gente del Motagua que ya se acerca para saludar a los aficionados que están cerca de la alambrada que está ahí justamente en el estadio Carlos Miranda de Comayagua en este momento se está jugando el minuto 79 Honduras Progreso está perdiendo 1-3 frente al Vida el equipo del Victoria cae 0-2 frente al Real España ya terminó el partido que llevamos para ustedes a través de Rey Deportivo en donde el conjunto del Motagua le pega 4-3 a Lobos y en los partidos que ya terminaron terminó el primero que se jugó el día de hoy por la tarde el conjunto del Maratón cayó en el Yankel Rosenthal de San Pedro Sula 0-2 frente a los Potros del Orancho en tanto que la Real Sociedad de Tocóa cayó como local 0-2 frente al conjunto del Olimpia hasta el momento el único local que ha logrado sacar la victoria es el equipo del Motagua con hay que decirlo hay que decirlo y sin temor digo también hay que decirlo sin temor equivocarnos fue un arbitraje completamente malo fue parejo pero para mal para los dos equipos en donde el árbitro concede dos penales uno de cada lado los cuales no era ninguno de los dos y un el cuarto tanto el que termina marcando el conjunto del Motagua por parte de Marcelo Santos que era en claro fuera de juego que no señala ni el abanderado ni mucho menos el árbitro así que bueno pues con polémica arbitral termina llevándose el partido del conjunto del Motagua cuatro goles a tres y vamos a repasar rápidamente cómo están las posiciones en el fútbol que ha tracho en este momento y por ahora en el conjunto del Olimpia está con su victoria se mantiene invicto ocho victorias y dos empates el equipo del Olimpia está de líder con 26 puntos el Olancho está segundo con 19 los lobos con esta derrota se quedaron en 17 el España con su victoria estaría llegando a 15 puntos en cuarto lugar el Motagua con esta victoria llegó a 13 puntos está en quinto por delante del conjunto del Maratón que cayó al sexto lugar luego de su derrota mientras que el Vida en este momento está ganando 3 a 1 y llegaría a 11 puntos en el séptimo lugar en el fondo el Victoria está cayendo 0-2 frente al España está el equipo del Victoria en octava casilla con 9 puntos Real Cicida de Tocoba que con su derrota se quedó en 7 y Honduras Progreso está en el último lugar de la tabla general con solamente 5 puntos y atención con Honduras Progreso y con Real Sociedad de Tocoba porque están hasta ahora haciendo los méritos suficientes como para descender sin embargo por ahora ahí está entonces la situación y bueno pues ha terminado este partido no sin antes agradecerles a toda la gente que ha estado con nosotros a través de Rey Deportivo mientras tanto vamos a repasar lo que viene para la fecha 11 en donde el conjunto de la Olimpia estará recibiendo en casa a Honduras Progreso Lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán recibirá a la Real Sociedad de Tocoba Los Potros de Lolancho enfrentando al Victoria Vida contra Maratón y un verdadero partidazo el que se viene en esta fecha número 11 el Real España enfrentando a Motagua así que ahí están entonces todos los cruces los enfrentamientos de esta fecha 11 que será la próxima jornada del fútbol de el fútbol catracho perdón así que ahí está entonces toda la información y les invitamos a toda la gente para que se vayan pues contentos de la transmisión para que nos dejen su opinión si les ha gustado el partido si les ha gustado la transmisión y sobre todo que no se vayan sin dejar su like en apoyo a Rey Deportivo donde llevamos día con día lo mejor del deporte en nuestro idioma no sin antes agradecer a la gente que estuvo enganchada con nosotros saludamos a Lenin Morales a Juan Carlos Hernández Peña a Dayana Calderón a Doña Margarita Morales Vivanco Víctor Muñoz Gómez Eduardo Panameño también a Natalia Acuña a Kimberly a Nayeli Edicio Cruz a Caminante Solitario y a gente Ángel Ramos que estuvo con nosotros a Arturo Edgardo Sánchez Pérez dice gracias amigos feliz noche y Juan Carlos Hernández Peña nos comparte lo que viene para la próxima semana en la Liga de Campeones de CONCACAF que por supuesto tendremos a través de Rey Deportivo así que no se vayan sin dejar su like en este momento tenemos 116 y podemos llegar a mucho más con el apoyo de todos y cada uno de ustedes a nombre de Andrés Camargo en la producción Jormán en los controles quien les habla su servidor y amigo Francisco Cruz quien les llevó para ustedes el relato del partido entre Motagua y Lobos 4 a 3 4 a 3 ganó el conjunto del Motagua en el estadio Carlos Miranda de Comayagua y que ustedes vivieron a través de a través de nuestra voz en Rey Deportivo gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar su like así que con la satisfacción del deber cumplido gracias a Dios y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañaron en esta transmisión nos vamos gracias por su compañía y muy buenas noches para todos Dios los bendiga